En Marvel Comodante 71, 80 Zorro novelas ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón Muchas gracias Capítulo 71 Vaquero Vi una visión espantosa y familiar Piotr yacía frente a mí, inconsciente y dolorido Estaba conectado a una vía intravenosa, metido en las sábanas y con los ojos parpadeando constantemente Estaba sufriendo, tanto dolor que temí mirar más profundamente Vi destellos de la pelea con Dante desde su perspectiva Un peón inocente obligado a convertirse en el títere involuntario de un ser externo Teníamos eso en común, pero ahí era donde terminaban las similitudes entre nosotros Estaba en constante dolor, viendo como su cuerpo se desmoronaba y sanaba mientras lo quemaban de adentro hacia afuera con fuego cósmico Piotr Lo llamé, ahondando en su pesadilla Me obsequiaron con una escena familiar La mansión fracturada El suelo estaba cubierto de vidrio, los árboles quemados y, de alguna manera, la mansión también estaba en llamas Podría haber acallado su mente a la fuerza con mi voluntad, disipando la ilusión, pero temía que eso hiciera más daño que bien Piotr retrocedió cuando me vio, ensangrentado y cojeando alejándose de Dante Que estaba cubierto por una capa demoníaca de fuego y energía demoníaca Por favor, Jean, me suplicó Ya no puedo más Déjame ir Déjame morir Mi corazón se hizo áñicos Piotr, no fui yo Fue el Fénix Estaba fuera de control Toma mi mano, le rogué Tienes que despertar Iliana te necesita Los rasgos de Piotr se suavizaron un poco antes de volverse tensos por el pánico Esto es sólo otro truco, ¿no? Miró hacia atrás La silueta de Dante se acercaba Él no es real, insistí Nada de esto es real Piotr se alejó aún más, sacudiendo vigorosamente la cabeza No te atrevas Mirarme Estoy sangrando y cubierto de quemaduras por un incendio que tú iniciaste Todo esto es tu culpa No, mi voz se entrecortó y extendí la mano Pero Piotr ya estaba corriendo Aléjate de mí, dijo Con una última mirada por encima del hombro Salí de su subconsciente cubierto de sudores nerviosos El hechicero que estaba a mi lado se acercó y me sostuvo Su nombre era Aprendiza Aaron Uno de los mejores de Drum Aparentemente había tenido un altercado con Dante Cuando llegó por primera vez al santuario de Nueva York Que provocó algo de rencor entre ellos Pero ambos decidieron ser la persona más grande Y enterrar el hacha en beneficio de la misión Gracias, Aaron ¿Qué viste? Pregunto Diablos, dije simplemente Dante abrió la puerta un segundo después Y alzó una ceja con curiosidad ante nuestra proximidad Pero por lo demás no pareció molestarse Por lo que pude analizar en su mente Sabía desde hacía mucho tiempo Que había cierta atracción entre él y yo Pero la dejó de lado deliberadamente debido a algo de su pasado Podría haber presionado más y leer su mente más profundamente Pero ya había puesto a prueba sus límites Sentí que mirar dentro de su mente podría ser lo que nos rompiera ¿Listo? Pregunto Asentí y él abrió la puerta Vamos, entonces, dijo, mareado Natasha y Clint nos están esperando ¿Cómo reaccionaron ante la noticia? Horror absoluto, respondió con sinceridad Por supuesto que sí, dije Soy un monstruo Lastimo a todos los que me han mostrado incluso una pizca de afecto Son inteligentes y tienen miedo Dante interrumpió su paso y se volvió hacia Aaron ¿Te importaría darnos un minuto? Aaron asintió, aunque un poco de mala gana Mientras se alejaba, Dante se rió Ese tipo me odia, dijo Y aunque puedo dejar que eso me moleste, elijo no hacerlo En mi caso, me importa una mierda Pero en tu caso, debes hacer las paces con el hecho de que Jean y el Fénix no son las mismas personas Es posible que hayas hecho algunas cosas malas Mientras estabas ebrio de poder cósmico ¿Pero quién no lo haría? Todo lo que puedes hacer es disculparte y tratar de dar lo mejor de ti Sabía que Dante estaba tratando de hacerme sentir mejor Pero su charla de ánimo son hueca Cuando consideré a las personas que sin darme cuenta había puesto en peligro Todos los mutantes en Shavirs, el propio Dante y la población mutante en general Haces que parezca muy fácil No lo es, dijo con el ceño fruncido Hay algunas cosas de las que nunca podrás retractarte Pero eso no significa que no debas intentarlo Hay muchas cosas buenas que puedes hacer Incluso cuando te sientas como una mierda El deber siempre debe anteponerse a los sentimientos El deber antes que los sentimientos Me acerré a eso Clint y Natasha ocultaron sus emociones mejor que la mayoría El primero me saludó con una sonrisa carismática y un chiste de mal gusto Apenas te reconozco sin tu cabello brillante y tus ojos rojos Es bueno ver que has vuelto a ser tú mismo, dijo Natasha lacónicamente Y Dante aplaudió Muy bien, repasemos el plan de juego Natasha expuso los planos de la casa de Pierce Estaba en Virginia, a cierta distancia del Pentágono Y era una auténtica fortaleza que pretendía ser una modesta casa de tres plantas por fuera Las paredes estaban revestidas de acero La casa cuenta con seguridad de última generación Un sistema de armas automático activado por movimiento totalmente integrado Varias puertas blindadas y un escuadrón de élite de agentes de SHIELD estacionados para proteger al subsecretario Dante silbó Parece una pesadilla superar eso Menos mal que podemos teletransportarnos directamente Él sonrió y se volvió hacia Natasha ¿Qué fue lo que dijiste acerca de aprender a aquear? Natasha no mordió el anzuelo y se volvió hacia mí Todo nuestro plan depende de usted, así que esto es lo que necesitamos que haga Dante salimos del portal con una sacudida en el borde de la propiedad de Pierce E inmediatamente nos pusimos a trabajar Aaron y Natasha se quedaron con Jim mientras ella meditaba para escanear el complejo Mientras Clint y yo corríamos hacia el transformador local de algunas casas Había dos guardias y un operativo dando vueltas por la zona Está bien, Clint asintió hacia mí Estás despierto Me puse la máscara que me dio el antiguo y miré brevemente mi reflejo en rebelión Me había transformado en una pelirroja de cara tersa y pecas Supongamos que es una cara tan buena como cualquier otra Luego me quité mi chaqueta roja y la metí en la mochila que había traído Todavía era vergonzoso no tener un inventario completo todavía También estaba en mi lista corta Un anillo de almacenamiento cuesta 250.000 orbes rojos ¿Tienes las cámaras? Yo pregunté Sí, él asintió y salí disparado hacia adelante como un cañón 53 puntos en destreza me hicieron borroso Golpeé con las palmas abiertas los esternones de los dos policías alquilados Enviándolos volando contra las paredes de malla del padre E inmediatamente se hizo a un lado Clavándole a la gente una patada en el cuello Cayó al suelo casi al mismo tiempo que los guardias chocaban contra la red Mientras tanto, escuché gruñidos y gritos provenientes de la torre de vigilancia Cuando Clint salió, sacó las entrañas del sistema de vigilancia ¿Alguien te vio? Le pregunté y él se burló Vamos Pasamos los siguientes minutos atando a los hombres y arrojándolos al techo de la estación de vigilancia Antes de adentrarnos más en las instalaciones Clint leyó el cable y señaló el que necesitaba ser cortado Saqué un piñón de metal que robé del monasterio y comencé a balancearme Cortó los conectores como un cuchillo caliente corta mantequilla y todo el bloque se oscureció Parpadeé en la oscuridad, canalizando energía demoníaca en mis ojos Esperando tener algo de visión nocturna Pero antes de despertar una habilidad, el mundo se iluminó La máscara de sirena era mucho más complicada de lo que parecía al principio Clint me ofreció un par de gafas de visión nocturna que habíamos preparado de antemano Pero las rechacé ¿Puedes ver en la oscuridad? Supongo que puedo, dije encogiéndome de hombros mientras nos apresurábamos a regresar al punto de extracción Cuando llegamos, me volví a poner la chaqueta para tener más resistencia y velocidad Lynn, Natasha y Aaron estaban a punto de abrir un portal Resultó que Pierce había cambiado su equipo de seguridad desde que comenzó a sondear que planeaba perseguir a los mutantes Había reemplazado su escuadrón con un escuadrón de la muerte de once miembros Un humano, cinco supersoldados y cinco mutantes Pierce estaba a punto de gritarle a uno de sus hombres cuando se abrió el portal en su dormitorio El agente apenas tuvo la oportunidad de dar la alarma cuando un dedo de Orochi le apuñaló los ojos, matándolo instantáneamente Supongo que es el humano Felicitaciones Has matado a un agente de Hydra Diez orbes rojos Natasha pareció ligeramente sorprendida por mi velocidad mientras Pierce saltaba ante la repentina intrusión Tocó su reloj de pulsera y Jim frunció el ceño, agarrándolo con telequínesis Ella lo empujó contra la pared y él lloró de dolor Suéltame, gritó ¿Sabes quién soy? Un hombre muerto que aún no lo sabe Sonreí y Pierce entrecerró los ojos con su rostro regordete Tú ¿Furi te metió en esto, no? Estaba pensando en una respuesta ingeniosa cuando Jim estiró los dedos y oía Pierce chillar Envió una señal Sus hombres están en camino Oh, bueno, dije Nos ahorra la molestia de encontrarlos ¿Sabes qué hacer, Aaron? Asentí al mago, y él inmediatamente comenzó a tejer hilos de luz sobrenatural Mientras Natasha y Clint sacaban partes de un extraño dispositivo que improvisaron sin decir palabra Ponte a cavar, Jim, grité El bloqueador de señal está activado, anunció Clint Solo nuestra frecuencia logrará sobrevivir Ambos agentes se unieron a mí en la salida de la habitación de Pierce con sus armas en alto ¿Estás seguro de que quieres salir solo? Preguntó Natasha Positivo, dije Después del día que tuve, enfrentarme a los humanos será un buen cambio de ritmo Siempre puedo comunicarme por radio si te necesito Además, no necesitaba que ninguno de ellos me detuviera Eran espías de clase mundial por derecho propio Pero contra supersoldados y mutantes No quería que Clint atrapara un rayo de energía perdido y muriera ¿A qué distancia están? Llamé a Jim, quien tenía su mano colocada sobre la cabeza de un Pierce claramente angustiado Se había tomado el tiempo de taparle la boca con un calcetín para poder concentrarse mejor Están a punto de doblar la esquina del pasillo que conduce al dormitorio Perfecto, dije mientras abría las puertas dobles y salía corriendo por el pasillo Active Ángel Evade cuando llegué a la esquina Reboté en la pared del fondo, depositándome detrás del grupo de diez que se acercaba Los escaneé todos con el ojo del diablo y obtuve algunos resultados decepcionantes Pero obtuve algunas pistas sobre lo que cada uno era realmente capaz de hacer Como era de esperar, cinco de los diez eran mutantes Y descubrí más o menos que podían hacer tres de los cinco La chica delgada como un palo podía duplicarse Un tipo regordete tenía poderes de proyección de energía Y un hombre bien musculoso tenía espolones óseos que salían de sus puños y podía lanzar No esperaba que hubiera valores atípicos cuando observé los dos últimos Una era una chica rubia con ojos azules nublados Y la última era un tipo japonés larguirucho con una perpetua sonrisa de chesire en su rostro Devolví el material mientras sacaba dos granadas y las lanzaba al grupo Sin embargo, antes de que las granadas salieran de mi palma, la mutante rubia del grupo ya gritó Granadas De repente, el hombre corpulento se dio la vuelta y disparó sus espuelas a una de las granadas Un supersoldado se hizo cargo de la segunda granada con un disparo de su aire Hubo una gran conflagración entre nosotros y se dispararon algunas alarmas, pero ambas partes quedaron relativamente ilesas Ríndanse por la autoridad de los Estados Unidos de América, o nos veremos obligados a abrir fuego Ordenó casi mecánicamente el soldado que iba en cabeza ¿Qué has hecho con el subsecretario? Me sorprendió un poco que se hubieran tomado el tiempo de advertirme ¿Gobierno de los Estados Unidos? Me burlé Reconozco un calamar cuando lo veo Salté hacia adelante usando mi considerable destreza, impulsada aún más por mi chaqueta, y apunté primero al precor rubio Ella será un dolor de cabeza cuanto más dure esta pelea Los cinco supersoldados reaccionaron, al igual que el corpulento mutante, el tipo de proyección de energía y el misterioso japonés El japonés saltó hacia mí con una sonrisa de confianza y su puño se levantó hacia atrás, pero fácilmente pasé junto a él y golpeé a rebelión directamente contra el pecho del precoc Ella estaba muerta antes de que su cuerpo agitado golpeara el suelo, e inmediatamente giré como un trompo, rechazando tres ataques simultáneos Se arrancaron dos espolones de hueso del aire y rebelión brilló en azul mientras rechazaba una bola concentrada de energía Los supersoldados abrieron fuego, pero yo ya estaba en mi siguiente objetivo Ángel Leaf me llevó hasta la chica Larguirucha que podía duplicarse, y observé fascinada como escapaba del alcance de Opión creando un clon para ocupar su lugar Varias versiones más de ella surgieron justo cuando aterricé frente a ella, con Osiris dibujado Giré en tres grandes arcos, destrozando el primer clon en microsegundos Saqué a Ivory mientras aterrizaba y rápidamente disparé a la horda de clones recién creciente Hice girar a Osiris con mi segunda mano, creando una barrera que desvió el fuego de bala entrante y las explosiones de energía Se abrieron heridas a lo largo de mi brazo, pero me concentré en la astuta chica y me doblé Ella y algunos de sus clones habían sacado cuchillos de sus carteras y corrían hacia mí La sorprendí transformando mi pistola semiautomática en una pistola gadlin completa, aprovechando mi maestría en armas de nivel adept Mis dedos se volvieron borrosos mientras anotaba un tiro en la cabeza tras otro En siete segundos, sus once clones estaban muertos, y ella también Detuve mi Parrish y él cuando el japonés saltó hacia mí con el puño levantado nuevamente Me aparté del camino de un golpe demasiado lento para activar mi nueva habilidad de evasión Y evalué al larguirucho adolescente de cabello negro, que sonreía como un loco Era más fuerte que la última vez ¿Se había estado reprimiendo todo este tiempo o era algo más? Gracias por el encendido, se rió mientras hacía otro movimiento, pero yo ya me había ido Esta vez aparecí de ángel evade detrás del tipo bone spur Apuñalando un dedo de orochi en su arteria carótida mientras dejaba caer el proyector de energía con un tiro en la cabeza La sangre brotó de la herida del cuello del tipo bone spur Y giré su cuerpo, usándolo para contener los disparos de represalia de los supersoldados Y bañar a algunos soldados desprevenidos en un chorro de sangre El adolescente aceleró hacia mí nuevamente, esta vez a una velocidad casi comparable a la mía Con una risa salvaje y golpes que habrían presionado a cualquiera que no tuviera los años de experiencia que yo tenía Su rostro se torció repentinamente después de su quinto ataque fallido Quédate quieto, pequeña mierda Intentó lanzar una cinta patada baja que pasó a una frontal, pero simplemente me hice a un lado, activando demon evade Un aura demoníaca se manifestó brevemente, e incluso el niño supo que su ganso estaba cocinado Empujé a Burst en mi puño mientras golpeaba la suave parte inferior de su mandíbula Destripando completamente su mandíbula, columna y cara Estaba muerto antes de caer al suelo, y afortunadamente también Porque los cinco supersoldados atacaron un momento después Abrí fuego con Ebon y Eibor y mientras retrocedía lentamente Pero cargaron a través del infierno de balas como si fueran inconvenientes Y cuando me tomé el tiempo de mirar sus trajes de una pieza, entendí por qué Eran los mismos que llevaban Natasha y Clint Estaban fabricados con materiales reactivos que se endurecían al golpearlos Cayeron sobre mí como una bandada de artías salvajes con sus cuchillos de combate desenvainados Pero, para empezar, nunca fue una pelea justa Dos se lanzaron hacia adelante en una serie de ataques complicados Uno fue por la patada alta, de la cual me incliné para apartarme Y otro fue por un golpe al cuerpo que encadenó en un golpe de cuchillo Seguido de una brutal patada baja El primer soldado tampoco había permanecido inactivo todo este tiempo Mantuvo la presión con brutales golpes con las palmas, patadas, golpes en la garganta Y golpes en los nervios, cualquier cosa para ponerme a la defensiva Pero nada funcionó Entre mi abrigo, mi gran destreza y la evasión Que no se habían activado ni una sola vez durante esta pelea Estaba en llamas Pasé a la ofensiva cuando más o menos entendí su estilo de lucha Me hubiera encantado tomarme las cosas con calma y desmantelar a cada soldado Pero no tenía el lujo de tener tiempo Así que convoqué a Erics y canalicé suficiente energía en los guanteletes para encenderlos Encadené un movimiento hacia adelante con un burst Y de repente salí disparado hacia adelante Un golpe hizo tropezar al supersoldado más agresivo Mi primer golpe provocó un segundo y una patada mejorada que hizo girar al segundo supersoldado Él había estado viniendo al rescate de su amigo con una patada ascendente que rápidamente apagué El agresivo supersoldado saltó hacia atrás, jadeando por el golpe al cuerpo Pero lo acerqué al alcance con Demon Pull y rápidamente lo partí por la mitad con un corte de árbitro potenciado por burst Los otros tres supersoldados saltaron hacia adelante para llenar el espacio que el muerto dejó abierto Mientras el último herido se puso de pie y sacó su pistola Una sonrisa apareció en mi rostro mientras los soldados avanzaban poco a poco, el aire lleno de tensión Ven entonces Dije, apretando mis puños de metal Los tres soldados se catapultaron hacia adelante como bandas elásticas y se estrellaron contra el lugar donde yo estaba segundos uno detrás del otro Fueron una tormenta de cuchillos, puños, golpes, cintas y controles corporales No eran especialmente rápidos, pero se movían con tal sincronicidad que eran prácticamente la misma persona Golpes de cuchillos vinieron de todas direcciones, con un ligero retraso Esquivé los primeros cuatro, pero el quinto rozó mi chaqueta Y tuve que desconvocar a Eriks en una mano para atrapar la mano del soldado que venía para el sexto golpe Acerqué al desafortunado imbécil para darle un cruce infundido de energía demoníaca que empujó su mano hacia un lado y lo hizo ver doble Cambié a Eriks por una mano de Orochi y rápidamente lo golpeé en su cuello expuesto y lo lancé contra los otros dos soldados justo a tiempo para los disparos del soldado que estaba atrás Recibí una notificación de su muerte y decidí darle un paso más y convocar a Aquila Los soldados retrocedieron por instinto, pero ya era demasiado tarde Me balanceé Tres espadas etéreas se materializaron en el aire, mordiendo los costados de ambos soldados y enviándolos al suelo Los cortes apenas se notaban en sus trajes, pero esto fue sólo el comienzo Me movía como un titiritero ebrio de poder Mis manos se volvieron borrosas mientras imitaba una serie de cortes diagonales, enviando docenas de shurikens espectrales volando por el pasillo Cada uno atravesó a un soldado y dio vueltas para una lámida audaz Incluso el soldado que estaba al fondo del salón no estuvo exento Mis espadas ganaron velocidad con cada ola, y para la sexta, los soldados tropezaban y escupían sangre Hice una leve mueca cuando cambié a Eriks y me lancé hacia adelante con un burst El primer golpe le cortó la cabeza a un soldado que cojeaba, y pasé a una patada explosiva que decapitó al segundo soldado El tirador, que resultó el menos herido, arrojó su arma a un lado y cargó contra mí con un rugido Se sorprendió cuando su cuerpo atravesó el mío cuando activé Ángel Evade Me di la vuelta y tiré al sorprendido soldado hacia atrás con un tirón de demonio, golpeando a rebelión profundamente en su columna, matándolo instantáneamente Cayó al suelo, sin vida La terrible experiencia ni siquiera me había hecho respirar con dificultad, lo cual tenía sentido Calcule que los supersoldados tenían entre dos y tres veces la fuerza, velocidad y durabilidad del hombre promedio Tenía más de cinco veces eso ahora y cinco armas de demonios y ángeles dominadas Para empezar, nunca fue una pelea justa Justo cuando estaba a punto de hablar por mis comunicaciones y llamar a Natasha y Clint, mi evasión se activó y lo esquivé El mundo se desaceleró cuando una patada pasó por encima de mi cabeza y se estrelló contra la pared de yeso, empañándola y retorciendo el revestimiento de metal detrás Tres pasos rápidos me pusieron a unos pasos entre mi atacante y yo Pero fue entonces cuando sentí que evasión se activaba nuevamente Activé demon evade cuando un par de puños cayeron a centímetros de mi cara, y mis ojos se abrieron con sorpresa cuando vi a mi atacante Era el niño japonés, completamente curado, con una velocidad que reflejaba la mía y probablemente mayor resistencia y durabilidad Llamé a Eriks y golpeé su flanco expuesto, pero él se giró antes de hacer contacto, aguantando el golpe con su costado Mi golpe lo hizo patinar hacia atrás y lo vi alejar la niebla con una sonrisa orgullosa Adivina quién ha vuelto de entre los muertos Hice una mueca de confusión antes de conectar los puntos Te vuelves más fuerte cuando alguien muere a tu alrededor No, mierda, Sherlock, se rió Después de que te rompa la cabeza, tendré suficiente jugo para que Hidra finalmente pague No, mierda, Sherlock, se rió Después de que te rompa la cabeza, tendré suficiente jugo para que Hidra finalmente pague Vi al niño risueño tal como era Un señor inmaduro con más poder que sentido común ¿Has considerado que podría estar de tu lado? Ni siquiera intentes salir de esto con dulces palabras, dijo, apretando los puños Tomé mis bultos como un hombre cuando atacaste Ahora sé un hombre y toma los tuyos ¿Hombre? ¿Qué hombre? El niño parecía tener 16 años como máximo Se lanzó hacia adelante, el suelo se hizo añicos a su paso y llegó a una profunda decepción Su gancho me atravesó por completo, haciéndolo tropezar hacia adelante Se dio la vuelta y me dio un revés que le habría arrancado la cabeza a cualquiera, pero yo no estaba donde me dejó Yo estaba detrás de él Osiris se balanceó, trazando una delgada línea en la parte inferior de su abdomen, siseó y saltó hacia atrás sorprendido Pero se llevó una sorpresa aún más desagradable cuando cambié a Opión y lo tiré por el pie, acercándolo lo suficiente como para darle un devastador golpe con explosión en sus brazos cruzados El golpe lo hizo volar, enviándolo a estrellarse contra la dura pared, pero vino hacia mí un segundo después Lideró con una postura de boxeador apenas entrenado, confiando en pura velocidad en lugar de técnica para aprovechar su ventaja Me balanceé y esquivé la mayoría de sus ataques Cada golpe y pisotón sacudió todo el suelo El niño era una calamidad andante, y recibir un solo golpe habría sido una sentencia de muerte, pero todavía estaba notablemente verde Podría convertirse en una incorporación útil a nuestro equipo actual con la orientación adecuada Así que decidí ofrecer precisamente eso Disipé a Erics y bajé mi postura, dejándome abierto El niño inmediatamente sospechó de mí ¿Cómo te llamas? Yo pregunté Rin, respondió Soy Dante ¿Qué tal si tú y yo tenemos una apuesta? Si puedo vencerte en tres movimientos, dejarás de arrastrar el puño como un simio y realmente me escucharás? ¿Tres movimientos? Se burló mientras clavaba los pies en el suelo ¿Soñar en tu factor de curación es bueno? Pregunté antes de comenzar Mi pregunta le hizo reflexionar Sí Agotará mis fuerzas rápidamente, pero mientras no sufra demasiado daño, espera un minuto, ¿por qué te digo esto? Sacudió la cabeza Eres hombre muerto Rin se lanzó hacia adelante con un puño, al estilo de Superman, moviéndose más rápido que nunca Si fuera cualquier otra persona, podría haber ganado con ese único golpe, pero yo tenía a evasión de mi lado y años de jiu-jitsu La evasión se disparó cuando se acercó lo suficiente, y me incliné para apartarme del golpe y me coloqué debajo de su brazo extendido Con un fuerte tirón y un giro, tiré a Rin al suelo, usando su considerable fuerza contra él El suelo se hizo añicos debajo de nosotros y caímos hasta el suelo, estrellándonos contra el suelo de cemento Rin gimió de dolor, y yo también La exhibición me robó más que una pequeña porción de salud Fue fácil olvidar lo frágil que me había vuelto debido a la aflicción de la quemadura cósmica Ángel Regeneración entró en acción, revirtiendo el daño Junté mis dedos y golpeé la garganta de Rin justo cuando él volvía en sí, reduciendo al poderoso mutante a un desastre lloroso y asfixiante Saqué un dedo de Orochi y lo apuñalé en el pecho para darle el golpe de gracia La espada se detuvo a centímetros de su corazón y el obstinado adolescente gritó como un cerdo atrapado Me imaginé que entre el aliento venenoso del dragón y la herida del corazón, debía haber sentido un gran dolor ¿Listo para escuchar, ahora? Pregunté, y el niño frunció el ceño, con la boca llena de sangre Me escupió con la esperanza de distraerme y trató de derribarme con su cintura Me dejé llevar y esquivé la flema sangrienta, pero lancé dos dedos de Orochi, apuñalándolo profundamente en su hígado y estómago Rin, que se había estado levantando lentamente, se desplomó de nuevo, con espasmos de dolor Siguieron tres cuchillos más y, cuando terminé, el niño apenas estaba consciente Me agaché a su lado con una mirada paciente ¿Listo para hablar ahora? ¿Eres tan malo como ellos, Jadeo y yo resoplé? Deja de ser una reina del drama Y si no recuerdo mal, pediste esto La única razón por la que estás respirando es porque creo que podrías odiar a Hydra diez veces más que yo Vete al infierno Puse los ojos en blanco Escuchen atentamente porque sólo haré esta oferta una vez Esta noche pondré fin a Hydra Pierce es sólo el primer líder, pero nos dirigimos a todos ellos Malek, Trask, Strucker, todos Así que, puedes venir con nosotros y poner en práctica tus talentos o morir porque estoy seguro de que no dejaré ningún testigo Rin tragó saliva y forzó una sonrisa Cuando lo pones así Saqué la daga de su pecho, provocando otro grito y luego quité cada dos dagas Esto debería ser evidente, pero esta es tu única oportunidad Te mataré si te pasas de la raya Regresé a la habitación de Pierce con Rin siguiéndome Y Clint y Natasha me lanzaron una mirada que lo decía todo El niño odia a Hydra más que el director, probablemente, y es un mutante Puede ser útil Recoger perros callejeros nunca fue parte del plan, dijo Natasha, mirando a Rin Sus ojos se posaron en las manchas sangrantes de su traje Y no me parece particularmente competente No te equivocas, dije, pero puede lanzar un puñetazo fuerte y recuperarse de la mayoría de las heridas Así que digo que el potencial está ahí El director dijo que estaba buscando carne fresca, comentó Clint, pero Natasha no pareció impresionada Deja de hablar de mí como si no estuviera aquí Rin enfureció Y no necesito demostrar mi valía ante nadie Casi lo atrapo, dijo, señalándome con el dedo, y yo resoplé, dándole una palmada en la cabeza No, no lo hiciste Ten un mínimo de conciencia de ti mismo, idiota, le dije Tienes que ganártelo si quieres volver a respirar un centímetro de aire libre ¿Qué? Vi sus músculos tensarse y lo miré Ni siquiera te atrevas, me enfurecí Son lo mejor que jamás podrás conseguir Son Shield Ya sabes, del tipo bueno Escudo, ¿eh? Dijo, relajando lentamente sus músculos Dice que estás aquí para acabar con Hydra ¿Es eso cierto? Hubiéramos preferido un enfoque más lento y metódico, pero sí Si todo va bien, el liderazgo de Hydra estará muerto antes del amanecer, respondió Natasha Entonces cuenta conmigo, dijo, golpeando su puño en la palma abierta Quiero ver arder a esos tontos, pero no voy a volver a meterme en una jaula, nunca más Habló con una seriedad que me dejó perplejo ¿No era el mismo niño echando espuma por la boca, tratando de hundirme la cabeza hace unos minutos? Eso depende del director, dijo Clint, pero luego le guiñó un ojo, aunque intentaré decir algo Negué con la cabeza ante todo el espectáculo y me puse a hablar de negocios con la pareja Ninguna señal había salido durante todo el tiempo que estuve fuera Y Aaron no se había movido desde que comenzó su hechizo de ilusión masiva El hechizo me recordó mucho al hechizo de ocultación de Harry Porter Los hechiceros de este universo lo usaban para encubrir las consecuencias de sus batallas Con amenazas dimensionales hasta que pudieran reparar lo que se había roto con alguna transfiguración antigua Al lanzar el hechizo en la casa de Pierce, Aaron creó una ilusión de normalidad Las personas que se acerquen no oirán ningún sonido que se escape de él, ni notarán ningún elemento fuera de lugar Sin embargo, eso cambiaría si tocaran el edificio Por ahora, la imperfecta ilusión de masas tendría que ser suficiente Jim todavía estaba ocupada vaciando la cabeza de Pierce, así que decidí seguir con el encubrimiento Llamé a Tunderer, sorprendiendo a Rin ¿Qué demonios es eso? ¿Me has estado ocultando algo? Preguntó Clint, con los ojos prácticamente brillando como los de un personaje de anime Le di la vuelta al arma con una sonrisa Solo algo que recogí hoy y no, no puedes tocarlo Así es como planeas hacer que parezca que lo hicieron los demonios, dijo Natasha Eso y esto, dije, convocando media docena de piñones de metal del Tunderbird Era una pena desperdiciar un metal infernal de esta manera, pero era necesario hacerlo Rin me siguió cuando salí de la habitación de Pierce nuevamente, manteniendo el ritmo Arrastré algunos grupos de mutantes muertos y supersoldados juntos en el pasillo y dejé que el Tunderer se desgarrara La energía salió de su cañón, quemó los cuerpos y atravesó el suelo debajo El ataque impactó en el segundo piso y casi chocó contra un cable eléctrico, lo que habría resultado desastroso Habíamos dejado los generadores de respaldo de Pierce funcionando específicamente porque queríamos cosechar sus computadoras y servidores, y los generadores que tenía no eran lo suficientemente potentes para ejecutar todas sus sofisticadas trampas Maldita sea, murmuré Olvidé lo poderosa que es esta cosa ¿Tienes algo de sangre de demonio, no? Dijo Rin con su voz molesta y demasiado confiada ¿Qué me delató? Yo pregunté ¿Fueron los puños brillantes o la teletransportación? No estaba seguro cuando te conocí por primera vez, pero ahora que te he visto de cerca y se cayó Tengo este sentimiento acerca de ti Mi abuela dijo que su madre era mitad demonio Eso me detuvo en seco inmediatamente y usé el ojo del diablo sobre él nuevamente Rin Yamanaka Rin Yamanaka, arrancado de las manos de sus padres a una edad temprana, es uno de los muchos jóvenes mutantes potenciales de Hydra Su mutación y herencia únicas lo convierten en una amenaza formidable Ninguna palabra difería de cuando la vi por primera vez, pero la palabra que había descartado antes, patrimonio Sobresalió Mis ojos se abrieron un poco más Inmediatamente escaneé los pasillos con ojo de diablo y busqué cámaras ocultas o cualquier otro indicio de que lo que diríamos pudiera quedar grabado ¿Tu sangre de demonio hace algo, o es solo para mostrar? Rin parecía dudar en responder Ya me dijiste que una parte de ti es demonio, también podrías decirme toda la verdad Mi sangre de demonio me permite hacer todo lo que has visto Me fortalece temporalmente después de cada muerte y me trae de vuelta siempre que alguien haya muerto a mi alrededor recientemente Silvé internamente Con suficientes asesinatos y tiempo, se había vuelto prácticamente imparable Ciertamente explicaba por qué Pierce podría quererlo cerca Planeaba convertir al niño en uno de sus ases Con lo que he visto, no puedo dejar que vaya a Shield Puede que solo sea útil en determinadas situaciones por ahora, pero cuando crezca y aprenda a canalizar la energía demoníaca, será formidable, incluso en su forma básica Aún así, eso no cambió el hecho de que tenía una mutación que ocultaba El ojo del diablo lo identificó como un híbrido demonio mutante, exactamente lo que Corvus estaba tratando de crear Si tuviera un poco de sentido común, lo mataría y terminaría con esto, pero tenía curiosidad por saber qué habilidad mutante tenía para completar su lado demoníaco Nuestra lucha debería haber sido diferente si él hubiera decidido dejar de contenerse Estás mintiendo, pronuncié, pasando al siguiente grupo de cuerpos No han pasado diez minutos y ya me arrepiento de haberte perdonado Que no Dijo Rin Y, estás ocultando algo, dije, activando Demonicaura Hacía mucho tiempo que no lo usaba, pero parecía muy apropiado para la situación Una capa de espesa energía demoníaca me cubrió y presionó la débil mente de Rin ¿La verdad ahora? Rin mordió el labio con frustración y de hecho se resistió durante los cinco segundos antes de ceder Nunca tuve una oportunidad, ¿verdad? Ningún maldito tiro, dije Ahora habla Rin tragó y comenzó a hablar Mi mutación es en realidad lo que hace que mi sangre de demonio sea tan efectiva Si bien es cierto que mi sangre me permite volverme más fuerte en presencia de la muerte No me permite curarme ni hacerme más turalero Mi mutación hace eso Yo lo llamo asimilación Básicamente extrae poder de la energía vital que mi cuerpo toma en presencia de la muerte Y la usa para todo tipo de cosas, como fortalecer permanentemente mi cuerpo y curarme Mi aura se apagó y mi boca se abrió ¿Qué era esta ridiculez en nombre del Rob? Básicamente era un personaje de juego sin una jodida hoja de estadísticas Jesús, tenía el mismo potencial que tenían Dante, Nero y Virgil del juego original de Bill Michael Negué con la cabeza Simplemente no podía Tenía mil y una preguntas, pero una la superó a todas ¿Por qué me dijiste que eras en parte demonio? Hablé en voz baja ¿Por qué me diste una oportunidad cuando no la necesitabas? Comenzó honestamente, y por qué probablemente tienes las respuestas que he estado buscando toda mi vida Además, pensé que no podía ser un completo imbécil Si quisieras enfrentarte a los demonios y a Hydra, puede que me equivoque en eso último Ignoré el golpe, pero no me importó que me llamaran imbécil Lo presioné mentalmente para que divulgara sus secretos Tenías razón al decírmelo en su mayor parte, dije, y nunca hablarás de esto en voz alta con nadie hasta que yo te lo diga De hecho, debes tener cierta suerte de protagonista con la que te topaste Yo y no cualquier otro cambión No tienes ni puta idea de cuánto peligro nos pone tu mera existencia, si se Inmediatamente saqué de mi mente la idea de matarlo Este chico no lo sabía todavía, pero era mi boleto para salir de este camino de mierda que Shin me había obligado a seguir Pasé unos minutos más hablando con Rin, quien me hizo un sinfín de preguntas sobre los demonios, los mutantes y todo lo que se le ocurrió Había estado con Hydra desde que tenía 13 años y estaba atrapado en el laboratorio Apretando los dientes a través de pruebas interminables hasta que sus poderes se manifestaron hace medio año Desde entonces, poco a poco ha ido ascendiendo de rango y se ganó un lugar en la última rotación local de Pierce En cuanto a por qué la seguridad era tan escasa en la casa de Pierce, me miró como si estuviera loca No esperaban que apareciera un puto teletransportador y les arruinara la mierda Supongo que tenía razón Cuando llegamos al dormitorio, Rin finalmente había terminado y tenía a Pierce presionado contra la pared con los ojos en blanco y la boca caída, babeando Con un movimiento de su mano, lo estrelló contra el techo Otro silbido lo arrojó justo a mis pies Rin dio un paso atrás, un poco inquieta por la exhibición, mientras Natasha y Clint le daban un amplio margen Podía sentir las emociones de Jim aumentar a través de su vínculo Le tomó todo su poder no aplastarlo como a un tomate demasiado maduro La rabia que intentó reprimir comenzó a filtrarse por otro agujero, por así decirlo La casa entera empezó a temblar Sabiendo hacia dónde nos dirigíamos, saqué un piñón del tunder arpi y lo lancé directamente a través del cuello abierto de Pierce Mordió la carne y se pegó al suelo Jim se asentó como una tetera al calor de una estufa, pero sus emociones aún ardían ¿Tiene cientos de ellos? dijo Bueno, mierda ¿De qué? preguntó Rin Mutantes, dijo Clint Él se los dio a esos animales, Strucker y Trask Necesitamos salvarlos a todos Nos necesitan Lo haremos Esperábamos este resultado, incluso lo habíamos planeado, por lo que no fue una sorpresa Después de que eliminemos a cada uno de ellos y a sus principales lugartenientes Luego hacemos la llamada Rin parecía ahogada, pero no discutió Este fue siempre el plan Estábamos aquí para asesinar primero y rescatar después Después de que se confirmara la muerte del liderazgo de Hydra, Shiel entraría en acción con Jin y yo al mando Esta jugada fue para aislarnos de posibles sospechas y ganar aún más puntos También planeé ordeñar mis quemaduras durante la exhibición Después de todo, se suponía que debía estar herido Después de la redada, el plan era utilizar las habilidades de Jin para discernir quién necesitaba salvación y contención A partir de un escaneo preliminar de su mente Por supuesto, no sería nada demasiado invasivo Las personas que hayan sido liberadas serán trasladadas a una ciudad escudo protegida en el centro de América, donde estarán protegidas de la amenaza demoníaca Con suerte, Jin y yo eventualmente podremos traer a los X-Men Y lograr que actúen como enlaces entre el gobierno y la población si alguna vez logramos que dejen de odiarnos Naturalmente, Fury prometió que aquellos que quisieran ser liberados al público lo serían Mientras que los elementos más peligrosos serían detenidos y rehabilitados Podrían salir mal un millón de cosas, pero era nuestra mejor opción Dejar a los mutantes en manos de Hydra terminaría con ellos siendo experimentados, convertidos en soldados títeres o secuestrados por los demonios Teníamos que actuar antes que los enemigos, y eso a veces implicaba correr riesgos Hay tantas cosas que tengo que decirte, me dijo mentalmente Y uno por uno, empezó a mostrarme lo que había arrancado de la cabeza del líder de Hydra Fue sustancial, por decirlo menos Había coordenadas de bases secretas, recetas de armas míticas como adamantium Secretos para esculpir y fabricar armas con vibranium Casas seguras, entregas de dinero, un suero de supersoldado imperfecto Que todos los soldados a los que me enfrenté usaban E información sobre Bolívar Trask que había yo cuestionando el éxito de nuestro pequeño y silencioso plan de asesinato Resulta que él fue quien le dio a Pierce la idea de pastorear y controlar a los mutantes Jin me dijo que habría obtenido aún más información sobre Bolívar Pero la mente de Pierce finalmente se rindió Entre su resistencia mental que entrenó organizando meticulosamente su mente y su edad Fue un milagro que ella obtuviera tanto de él antes de carbonizarlo Mantuve toda esta información cerca de mi pecho y le pedí a Jin que no le contara a nadie lo que había aprendido Ella me conocía lo suficientemente bien en ese momento como para no preguntarme por qué Por mucho que confiáramos en Shiel, realmente no estábamos del mismo lado Furi recibió una llamada de Natasha con una actualización sobre la situación Tenía dudas sobre Rin, pero lo rechazó después de que le prometí cuidarlo personalmente A pesar de las preocupaciones de Jin, Trask y Strucker no fueron los próximos objetivos de nuestra campaña Arnim Zola, Daniel Witteall, Gideon Malik y sus adjuntos lo fueron Witteall quedó rápidamente agotado en su lujoso apartamento después de que le corté la cabeza a su guardia barra asistente con un golpe de rebelión Aaron y yo nos dirigimos al centro, donde sus tres principales lugartenientes estaban reunidos Rápidamente los maté a todos y desaparecí antes de que la seguridad pudiera entrar a la habitación El cerebro de Witteall estaba repleto de ideas fascinantes y francamente aterradora sobre la experimentación con mutantes Y el despertar contundente del gen X en los humanos También hubo información sobre Gravitonium, la creación del hombre absorbente y sus planes para perfeccionar el suero de supersoldado a través de Baner Estuve tentado de perdonarlo después de que Jin me contó todo lo que Witteall sabía Valía la pena mantenerlo cerca solo por el conocimiento de Gravitonio y supersoldado Pero sabía que Witteall tenía fama de escaparse de situaciones imposibles y joder a la gente Habría sido tentador agregarlo a mi futura lista de inversiones, pero sabía como un monstruo como él podría parecerle a Jin Más que eso, no quería ser responsable de las atrocidades que el hijo de puta perpetuaría si alguna vez escapaba Entonces, le corté la cabeza con rebelión y di por terminado el día Jin ya tenía todos sus conocimientos Conocimiento que estaba seguro que ella me transferiría en algún momento Shield obtuvo la mayor parte de sus investigaciones, artículos y computadoras La muerte de Gideon Mayek fue la más decepcionante de todas En este universo, era un filántropo multimillonario con dedos en múltiples industrias Su mente resultó ser la más útil Jin recopiló docenas de cuentas bancarias con monedas por millones, escondites de armas Contactos con algunas de las organizaciones más malvadas del mundo, incluidas la mano y los diez anillos Y, por último y más importante, años de experiencia en la gestión de una empresa multimillonaria Organización del dólar Rin me rogó que matara esta vez Resultó que Mayek fue quien lo entregó a Strucker Quien fue el único responsable de algunos de los peores años de la vida de Rin Después de que se pusiera un par de guantes Le entregué una espada que tenía en mi bóveda de armas Y le cortó la cabeza con un solo movimiento de filo Me impresionó su que Tenía un futuro como espadachín si los demonios no nos atacaban primero Cuando llegamos a la base de Trask La atmósfera del equipo cambió repentinamente Bolívar era el mejor preparado del grupo La información que Jin obtuvo de Mayek nos permitió finalmente juntar las piezas Mayek vio a Bolívar como un genio al nivel de Howard Stark Impulsado por la paranoia y el odio hacia los mutantes Habían firmado un contrato con él hacía unos tres años para desarrollar un sistema eficaz de contención y neutralización de mutantes Lo logró un año después de capturar un mutante que almacenó en el corazón de su planta Su mutación aparentemente redujo la potencia de cualquier mutación mutante en un 50% Desde entonces, había trabajado en producir y convertir en armas las propiedades únicas de sus genes Y había realizado rondas de supresión Su invento hizo que a Hydra le resultara aún más fácil capturar y estudiar mutantes Después de cumplir lo que prometió, Bolívar se volvió más radical Habló confidencialmente con Mayek sobre el exterminio de todos los mutantes ¿No ves que somos los neandertales en esta situación? Había dicho Nuestra única opción es el exterminio Los he estudiado durante décadas y todavía me resulta imposible predecir cómo surgen sus mutaciones Hasta ahora hemos tenido suerte Estamos a un levantamiento masivo de la extinción masiva Por muy loco que pareciera Bolívar, tenía razón en lo que respecta a los mutantes Después de conocer a Sebastián Shaw, se hizo obvio que el Elfire Club dirigía el mundo detrás de escena en algún nivel Mantuvieron el status quo y al mismo tiempo velaron por sus intereses Tenía mucha curiosidad por saber qué pensaban sobre nuestra pequeña lucha con Hydra Desafortunadamente, Bolívar no se dio cuenta, a pesar de su brillantez De que crearía los acabadores del mundo que tanto temía si lanzaba un genocidio Jean no reveló todo lo que aprendió a Shiel, por supuesto Pero no había forma factible de ocultar a la chica que era la clave literal para controlar a las personas más poderosas de la Tierra Sin embargo, Jean le dejó claro a Fury que no permitiría el acceso de Shiel sin permiso Fury estaba un poco sorprendido por el repentino espíritu de Jean Pero estuvo de acuerdo, ya que Jean literalmente tenía el arma más grande Sin embargo, tenía la sensación de que Fury estaba trabajando detrás de escena para igualar un poco la balanza Si estuviera en zapatos, sabía que los usaría No nos molestamos en configurar inhibidores de señal antes de entrar porque entendimos que sería una completa pérdida de tiempo La tecnología detrás que estaba a kilómetros de distancia de cualquier cosa disponible en la mayoría de los lugares Solo que tal vez Stark y Mandarín tuvieran mejor tecnología Nuestra única esperanza era la conmoción y el asombro Para cuando se diera cuenta de que estaba en peligro, ya sería demasiado tarde Cuando empezamos a diseñar la estrategia, Jean decidió que tenía que ser ella quien asegurara a Nadia La supresora de mutantes vivientes Natasha y Clint obviamente tenían objeciones Pero vi visiblemente cómo se encogieron de hombros y se recordaron a sí mismos que Jean seguía siendo Jean Incluso al 50% Sin embargo, la nueva incorporación a nuestro equipo no tardó en hablar Sé que se supone que eres así de rudo, pero he visto a esos supresores humillar a los hijos de puta más duros en el campamento de Strucker, dijo Si mezclan eso con cloroformo, se acabó el juego No me importa lo poderoso que seas Me recuerda mucho a ti, Dante, cuando nos conocimos, dijo Maldiciendo con cada respiración Clint se rió entre dientes Él cree que eso lo hace más maduro Supongo que no se le puede culpar, dijo Natasha No tiene un buen marco de referencia sobre cómo actúa la gente normal Es tremendamente grosero, dijo Aaron, cruzando el brazo Santo cielo, dije con una risa exagerada, él habla Tenía miedo de que guardaras tu pequeño rencor para siempre Aaron no respondió a mi comentario, así que me volví hacia Natasha y Clint Ustedes no tienen terreno en el que apoyarse Necesito comenzar a analizar su pasado frente al chico nuevo Eso provocó una leve queja de Natasha y otra risa de Clint Luego, me volví hacia Rin y le di una palmada en la espalda La preocupación ciertamente se agradece, pero se desperdicia por completo, dije Rin está en una categoría que ni tú ni yo podemos comprender francamente No creo que un poco de cloroformo vaya de detenerla Mi comentario solo confundió aún más al niño Dividimos nuestro equipo en dos Natasha, Gin y Aaron para proteger a la niña y asegurarse de que nadie se escapara repentinamente con ella ni con ningún otro mutante en la locura Clint, Rin y yo estábamos en el equipo de asalto Esperábamos algún nivel de resistencia Sin embargo, no estuvo al nivel que Trash nos había estado esperando El portal de Aaron se abrió en un gran hangar con un Bolívar Trash de mediana edad mirándonos Detrás de él había un centinela Medía unos dieciocho pies de alto, parcialmente pintado, con docenas de soldados esperando detrás de él Entonces, finalmente has venido por mí Así que finalmente has venido por mí, dijo Bolívar Trash Los de tu clase siempre fueron predecibles Bolívar era un hombre corpulento, bajo, con gafas anchas de montura de concha y el rostro ligeramente enrojecido Parecía del tipo que explota ante la más mínima imperfección ¿Cómo y? Comenzó Rin, pero Bolívar lo interrumpió ¿Sabías que vendrías? Zola mantuvo una línea de comunicación abierta Entendió el peligro que representaban los de su especie y estuvo muy feliz de ayudarme a perfeccionar mi arma, sonrió Cuando la línea se cortó, supe que vendrías por él y yo era el siguiente Ahora, sea testigo H-C-C-K Dispare opción de Monpool directamente al hombre pontificador y lo acerqué, sorprendiendo a todos en la sala Rin me miró como si estuviera loco y Clint estaba reprimiendo una risa absurda ¿De verdad pensaste que iba a dejar que el hijo de puta completara su puto monólogo? Suéltame, tú Lo golpeé en un lado de la cabeza mientras sus soldados levantaban sus rifles al unísono y nos apuntaban Si alguien se mueve un centímetro, le meteré una bala en el maldito cráneo, le advertí, materializando un arma Clint, llama a Aaron para pedir un extracto, le dije Kamartaj puede retenerlo mientras llegamos hasta aquí Clint hizo lo que le ordenaron mientras ambos lados se miraban fijamente, congelados por el punto muerto tentativo Sabíamos que una vez que Bolívar se fuera, se desataría el infierno Sin embargo, esperamos en silencio hasta que Bolívar decidió ser el mismo y romper la paz ¿Qué estás haciendo? Mátalos a todos Escuchamos docenas de clics cuando los 50 soldados reunidos en el almacén se quitaron los seguros y se prepararon para disparar Como si eso no fuera suficientemente malo, el sentinel tarareó cobrando vida en un rincón Sus ojos rectangulares ardían dorados mientras movía su considerable masa En serio, me burlé Eligió matarlos a todos como frase de activación Oh, joder, dijo Rin, retrocediendo unos pasos vacilantes Los soldados abrieron fuego y yo avancé rápidamente, generando un escudo de parada con Osiris Rechazando la lluvia de balas mientras recibía una ola de daño Los cortes corrieron por mi mano y apreté los dientes, arrojando a Bolívar a un lado Tómalo, le grité a un rin congelado, quien salió de su ensoñación con un parpaleo y agarró a Bolívar justo antes de que se escapara El portal de Aaron cobró vida detrás de mí justo cuando Clint disparó una flecha con granada a la línea enemiga, dándome la oportunidad de lanzar un par de las millas Me robaron el impulso, saqué mi M4 y me puse a sacrificar El arma se disparó en una breve ráfaga, abatiendo a los soldados a diestro y siniestro Mientras las explosiones sacudían el almacén y los orbes rojos entraban a raudales, Aaron miró a través del portal con sorpresa Lo sé No hay momento aburrido con este, ¿verdad? Clint se rió cuando Rin, repentinamente energizada por la energía vital, condujo sin esfuerzo a Bolívar al portal Puedes hacerlo Él dijo ¿Crees que este será mi fin? Ja El nombre Trasca ha sobrevivido a cosas peores Si lo piensas por un momento, cansado de su parloteo, Rin arrojó a un sorprendido Bolívar al portal y observó como guiñaba un ojo detrás de él El centinela que se había estado acercando lentamente a nosotros de repente se congeló, escaneando el lugar donde estaba su maestro hace un segundo antes de que se abriera una rendija en su gigantesco pecho Emitió una onda de energía que hizo que Rin cayera sobre una rodilla, pero se levantó un segundo después, todavía luciendo visiblemente incómodo Me dio una explicación sin que yo tuviera que preguntar Esa energía hace que sea difícil absorber y retener la energía vital El monstruo ya se estaba adaptando Bolívar no bromeaba cuando dijo que estaba avanzado, articulé mientras observaba lentamente los ojos de la bestia metálica girar hacia mí Los ojos lentamente comenzaron a brillar y evasión se activó de inmediato Usé un burst, empujando a Clint y Rin a un lado Un rayo de energía concentrada me bañó antes de que tuviera la oportunidad de esquivarlo, y grité cuando fui asaltado por uno de los peores dolores de mi vida Escuché la voz de Rin gritar de ira en algún lugar detrás de mí, pero aprieto los dientes y activo ángel evade, cambiando de dimensión para obtener un respiro Dante Escuché la voz de Gina Cereco a través de nuestro canal telepático No te muevas, yo No, la interrumpí Concéntrate en la misión, estaré bien Me derramé en el suelo en el medio, jadeando y tragando aire Reparar mi cuerpo, algunas partes del cual se han derretido hasta los huesos, me habría costado cientos de energía angelical Un recurso del que no me sentía cómodo prescindiendo, dadas nuestras circunstancias actuales, así que tomé la decisión ejecutiva de usar mi primera curación Poción Bebí un trago del extraño líquido Sabía tan mal como cabría esperar del líquido verde sospechoso De repente, la energía llenó mis extremidades, mi piel volvió a crecer, mis músculos se hincharon con energía vital y mis fuerzas regresaron Mientras yo era irrelevante, Clint y Rin habían ido más allá, destrozando a las docenas de soldados que quedaban Rin era simplemente malicioso, golpeaba la cabeza de la gente y disparaba balas como si fueran picaduras de mosquitos Pero el daño se fue acumulando lentamente Era notablemente más lento, a pesar de que se suponía que las muertes lo convertirían en su yo más fuerte Clint era mucho más conservador, esquivaba y golpeaba con precisión Había creado una distracción con varias flechas de humo y estaba dejando que los soldados sabotearan y se suicidaran mediante fuego amigo y pánico Eligió a quien logró atravesar el humo mientras lo usaba simultáneamente como cobertura del centinela Pero la cosa no parecía tan interesada en él mientras lentamente encaraba a Rin, quien respiraba con dificultad en ese momento, mirando al grupo de cinco supervivientes Los soldados que se escondieron detrás del sentinel que se acercaba lo acribillaron a tiros Por parte de Clint, estaba limpiando lo que quedaba de los soldados Salí de Angel Lift con un burst que me lanzó a la refrieda, Osiris atraído y mi corazón puesto en la violencia Los soldados estaban tan juntos que sólo hizo falta un golpe para matar a tres de ellos Cambié rápidamente de dirección, impulsándome hacia los otros dos con un juego de pies explosivo La pareja se retiró rápidamente, dispersándose en dos direcciones, pero el alcance de Osiris era considerable Golpeé mi guadaña contra uno, sosteniendo el arma en el extremo del mango, y retiré mi espada Osiris cortó su chaqueta de queblar y la espalda Le di un puñetazo en el cuello cuando estuvo lo suficientemente cerca, rompiéndole el cuello y matándolo instantáneamente La pierna del centinela se estrelló contra el lugar donde estaba momentos antes de aparecer frente al otro tipo, con Osiris girando en mi mano extendida Tenía problemas con el gigante del cromo, pero tenía la intención de darle un respiro a Rin, y eso fue en lo que me concentré No podía dejar que mi inversor, quiero decir, mi protegido, muriera así El arma desvió su rifle y básicamente lo fileteó Estaba muerto antes de caer al suelo Me volví intangible nuevamente justo antes de que la mano del centinela bajara y reapareciera junto a Rin, llevándolo de regreso Tres notificaciones aparecieron en mi rostro y mi expresión se volvió complicada Ni siquiera sabía que había estado tan cerca Felicitaciones La resistencia al fuego ha alcanzado el nivel adepto Reducción de daño mejorada al 30% Felicitaciones Ángel Evade ha alcanzado el nivel adepto Atraviesa el limbo, lo que le permite a Dante evadir una distancia adicional y hacerlo invulnerable al ataque Ahora puedes permanecer intangible durante hasta 1 minuto a costa de 2 ae por segundo Cada evasión también te empuja más lejos y más rápido Felicitaciones Ángel Energy Manipulation ha alcanzado el nivel adepto Mejora la manipulación fina, el daño y la multitarea, y mejora enormemente la proyección de energía Sonreí, mirando al sentinel Tómate un momento, Rin, le dije Esto es personal ¿Qué? Dijo entre jadeos Todavía puedo luchar Sé que puedes, pero esto no se trata de ti, dije, convocando a árbiter Capa me rodeó, aumentando mi daño en un 50% Miré al sentinel, que se acercaba a nosotros con un brillo significativo en sus ojos Empecé a acumular ráfagas Esta es la tercera vez que casi muero hoy, lo creas o no Y siempre te he devuelto el favor Eso no va a cambiar Ahora muévete antes de que al grandullón se le ocurran más ideas Rin estaba a punto de abrir la boca para protestar cuando los ojos del sentinela comenzaron a brillar, disparando un rayo nuevamente Lancé mi hacha y usé color y vi como la cabeza de mi hacha navegaba por el aire, separando el rayo antes de que impactara la cabeza del sentinel Tropezó hacia atrás, con la cabeza cubierta de profundos fuegos y energía de color carmesí Una voz profunda retumbó Mutación, inexistente Firma energética desconocida Mutación inexistente, firma de energía desconocida Cambiando a su rutina de combate auxiliar Con una abolladura sustancial en su cabeza y fuego demoníaco aún quemándola, la mano izquierda del sentinel comenzó a transformarse, produciendo lo que habría estimado que era una variación de un rifle No me quedé de brazos cruzados y dejé que sucedieran Sin embargo, cambié a Aquila y cabré profundamente, llenando las armas con energía y creando un bloqueo mental alrededor de cada parte de mi cuerpo para que la energía sólo pudiera fluir por mi mano Con un empujón y un golpe, envié un shuriken verde azulado brillante a volar y observé con asombro cómo se estrellaba contra el pecho del sentinel, cortándolo una y otra vez con cada rotación El ataque pareció no hacer nada al desconcertado sentinel mientras continuaba transformándose Me quedé allí congelado por un comentario que acababa de realizar un viaje de ida y vuelta Cuando finalmente me apuntaron con el arma, disparé opión a la mano del rifle y lo tiré hacia un lado, haciendo que fallara su disparo A estas alturas, Round Trip ya estaba produciendo profundos surcos en el pecho del sentinel, así que decidí subir la temperatura Los ojos del sentinel brillaron de color naranja, preparándose para otro rayo justo cuando disparé y usé a Angel Pull, colocándome en la pierna del girante Fallé el láser por un pelo, y activé Demon Evade cuando encontré un Charged Arbiter y lo balanceé Los resultados fueron explosivos, lanzando la pierna del sentinel hacia atrás de modo que tropezara hacia adelante Demon Pull se aferró a la cara del monstruo, garantizando su caída Con un uso rápido de Burst, me posicioné en el aire y cargué Round Trip con Aquila nuevamente, esta vez hundiendo 50A en él El primero solo había tomado 25 Produjo un shuriken del tamaño de mi cuerpo Golpeó la cabeza del sentinel con un sonido resonante y aceleró como una bestia poseída, cortando tiras de metal y dañando lentes láser y múltiples sensores Nadie que deja nada al azar Volví a hacer un doble salto y reuní tres Burst de Den Arbiter antes de desatar otro flush La energía se estrelló, parpadeando erráticamente entre el rojo y el azul antes de explotar repentinamente en un sorprendente destello de luz púrpura y calor Al estar tan cerca, la luz casi me frió las retinas La evasión se activó mientras todavía estaba apagando la luz, y me volví intangible justo cuando una lluvia de balas de rifle me alcanzó Activé la regeneración de Ángel, curando el daño de la luz en mis ojos mientras daba un paso adelante Me materialicé frente a lo que quedaba del rostro del sentinela Era un desastre derretido y desmenuzado Su ojo solitario parpadeaba y brillaba con malicia Vete a la mierda tú también, pene gigante de metal Bajé a Arbiter por el ojo y lo encadené a otro golpe fuerte Rolé hacia la izquierda mientras la mano que regresaba intentaba agarrarme antes de que saliera disparado hacia adelante y me estrellara en la cabeza por tercera vez con un paquete de Burst Una segunda imagen superpuesta a la mía, duplicando efectivamente el ya repugnante daño de Arbiter Poco a poco, el gigante se quedó inerte y se paralizó por completo No recibí ninguna notificación de muerte por la muerte o el ataque combinado que realicé, pero decidí no enloquecerme por eso Jesús, dijo Rin desde atrás Estás loco Lo que lo delató, intervino Clint Natasha Trabajar junto a Jim Gray fue una experiencia escalofriante Ella había cambiado aparentemente de la noche a la mañana Pasar de ser un monstruo voluble, paranoico y ebrio de poder a un adulto joven mayoritariamente apacible Su nueva actitud, sin embargo, no pareció extenderse a los soldados con los que nos encontramos cuando entramos frente a la celda de Nadia Abrieron fuego inmediatamente cuando nos vieron Habían sido tan rápidos que no había podido reaccionar Jim simplemente congeló la bala en el aire y cerró el puño Los cinco hombres se quedaron paralizados y lentamente se apuntaron con sus armas y dispararon Mi corazón se aceleró cuando las balas cayeron al suelo, aunque mi rostro permaneció impasible Aaron no ocultó bien su disgusto Tenía que hacerse, dijo mientras cerraba los ojos y extendía las manos Y esto también Un momento después, escuchamos una serie de gritos y disparos en todo el centro de detención subterráneo Ella acaba de... Un escalofrío recorrió mi espalda Sí, dijo, mirándome con sus profundos ojos verdes Hasta el último Dante y yo lo hablamos No podemos arriesgarnos a que nadie nos identifique Además, he escuchado sus pensamientos Estaban lejos de ser inocentes No lo discutí Las personas que terminaban haciendo trabajos mercenarios a menudo no lo eran Pero la forma en que ella los ejecutaba era escalofriante e impresionante He estado practicando, dijo simplemente mientras caminaba hacia la puerta de la celda de Nadia Cerró los ojos para concentrarse y, con un tirón con una mano Sacó de sus bisagras una puerta hecha de metal puro que debía pesar más de 3.000 libras El gas comenzó a salir por las rejillas de ventilación sobre nosotros Y rápidamente saqué una máscara de mi bolso para evitar respirarlo Aaron comenzó a tejer algún tipo de hechizo complicado detrás de mí Cuando miré a Jean, ella tenía los ojos cerrados y de repente los abrió de golpe y el gas se detuvo ¿Cómo ella? El sistema de ventilación, explicó Lo rompí Aaron me miró con un encogimiento de hombros derrotado y detuvo su hechizo Que parecía aún menos mágico en comparación con lo que acababa de ver hacer a Jean Reprimí un ceño que estaba saliendo a la superficie Curiosamente, sus habilidades para leer la mente me parecieron aún más inquietantes que la telequínesis Jean frunció un poco el ceño ante mi pensamiento Pero antes de que pudiera responder, recibió una llamada de Aaron Clint quería que él extrajera de Bolívar Así que respondió a la llamada después de recibir el visto bueno de ambos Dean estaba a punto de entrar a la habitación cuando de repente tropezó Saqué mi arma, temiendo que la chica, Nadia, pudiera haber sido la culpable Pero cuando la oí susurrar Dante, me di cuenta de que era otra cosa Se recuperó después de un largo momento y permaneció quieta por un rato más Antes de entrar a la habitación con la más tierna sonrisa en su rostro Tus poderes, dijo con una voz pequeña, casi ratón y aún los tienes todos Soy un poco diferente a la mayoría de los mutantes, respondió con una sonrisa brillante La chica la escudriñó por un momento antes de parpadear y devolverle la sonrisa Eres. Estamos aquí para sacarte de aquí, dijo Mi amigo está cuidando al hombre malo de arriba La noticia pareció alarmar a la joven El hombre malo, comenzó Ha estado tomando más sangre y médula ósea Está construyendo algo Lo sé, dijo Y Dante puede encargarse de ello No es un mutante, pero es la persona más fuerte que conozco Sabía que no quería decir eso literariamente, pero sus palabras aún así me hicieron dudar Clint también lo había notado Dante era considerablemente más rápido y más fuerte que en la mansión Y sus palabras me hicieron pensar que aún no habíamos visto la profundidad de ese poder Dejé a un lado mis sospechas por ahora y hablé con Jean, que tenía a Nadia sentada en su cintura como una niña pequeña La niña parecía tener unos doce años, pero estaba demacada, así que no podría decirlo realmente Necesito echar un vistazo a las computadoras, dije, aventurándome más profundamente en las entrañas de las instalaciones Misterio Entré a un pentouse de Nueva York con Jean a mi lado y Wanda detrás de él, francamente petrificada por la noticia que acababa de recibir Pasamos junto a Toad, que estaba jugando a las cartas con Pietro, y Sabertot, que parecía estar en profunda meditación con Nightcat, nuestra incorporación más reciente Pietro silbó Algo no está del todo bien, intervino Toad, mientras los demás no decían nada Ellos lo sabían mejor Eric estaba en una oficina separada Las puertas de metal se abrieron cuando me acerqué y él se giró para mirarme Sus rasgos, que eran indiferentes y fríos, de repente se suavizaron ¿Qué ocurre? Está muerto, dije No me di cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas empezaron a fluir Jesús, dijo John con indiferencia, ¿estás llorando? Los ojos de Magneto se fijaron en John, y se encontró de rodillas y gritando antes de que pudiera parpadear Eric ni siquiera se había movido No lo había necesitado Wanda actuó ¿Qué está haciendo él aquí? Preguntó Él lo vio todo, dije, y es peor de lo que jamás hubieras imaginado Habla, ordenó, y John comenzó a hacerlo, sin mucha necesidad de girar el brazo o repetirlo Todo comenzó con este chico, Dante, regresó con el equipo después de que se embarcaron en una misión Para cerrar el Toax Las Vegas Fig Club, lo cual fue increíble, por cierto Vi algunas peleas, misterio Eric Lenser, mi socio, líder y querido amigo, se dejó caer en su silla, entumecido por el dolor Había despedido a John en el momento en que terminó con él, dejándonos solos en la privacidad de su oficina Él nunca pudo aceptar un no por respuesta, ¿verdad? Preguntó Solo cuando se trataba de nosotros Eric asintió, masajeándose la frente Por mucho que peleáramos, siempre creí que Javier podía hacer más Podría haber sido más agresivo, más dominante, más exigente No me di cuenta de cuánto ha estado haciendo por el movimiento detrás de escena No pensé que lo tuviera en él, dije Charles nunca me pareció demasiado agresivo No lo es, pero es tremendamente territorial con lo que considera cercano a él Supongo que el miedo y la historia fueron las principales razones por las que nunca fue más lejos con los miembros de la hermandad, dijo aturdido Tener un telépata del nivel de Grey no hace daño Supongo que sí, dijo Eric aturdido Pensar que ha estado por delante todo este tiempo Ciertamente tenía el poder de cambiar el mundo Simplemente le faltaba estómago para la fealdad Esto no quedará sin respuesta, dije con voz fría y Eric asintió con la cabeza Alguien necesita llenar el vacío dejado por Javier Los líderes mundiales, los políticos y las organizaciones que aplacó vendrán muy pronto por las cabezas de sus protegidos Y estoy seguro de que miles de mutantes quedarán atrapados en el fuego cruzado Nosotros necesitamos consolidar el poder y reunir a las crías de Javier, dijo Es lo más humano que podemos hacer Resistí la tentación de poner los ojos en blanco Eric era tan buen mentiroso que temí que se creyera sus propias mentiras ¿Y qué pasa con Jim Grey y el chico Dante? Exigí No culpé a Eric por ser impasible Javier era un rival de toda la vida que acababa de superarlo en formas que las palabras no podían describir Era comprensible que estuviera tratando de compensar en exceso y tener éxito donde Javier había fallado Pero teníamos un código, una manera No hay duda Es necesario incorporarlos o eliminarlos antes de que se conviertan en faros en la comunidad Para siquiera considerar la idea de traerlos, levanté la voz sin querer Mataron a Charles Él era uno de nosotros Ya sabes lo que eso exige, dije, colocando firmemente mis manos sobre su escritorio Miré a Eric, que no parecía afectado en absoluto No, no lo es, dijo con una intensidad que fácilmente eclipsó la mía Hizo su cama para poder acostarse en ella Intentó ponerle una correa a un mutante de nivel omega con telequínesis, telepatía y manipulación Del fuego, aparentemente Se lo merecía Mi pecho se apretó y torcí mis labios en desafío Esto no ha terminado, declaré, saliendo furioso de la habitación Sí, lo es, dijo una voz tranquila detrás de mí La puerta se cerró de golpe detrás de mí con un tirón mental de Eric Senador Robert Kelly En un minuto, estaba dándole un beso de buenas noches a mi hija Al siguiente, estaba en el suelo gritando mientras los recuerdos llegaban a raudales Meses de reuniones, investigaciones y lobby regresaron en una ola, impulsados por un objetivo singular, casi obsesivo El registro y control de mutantes Esto volvió a mí vívidamente La noche antes de presentar el proyecto de ley en el Senado, recibí la visita del propio Charles Javier Director de la Escuela Javier para Mutantes Una institución que hasta ahora ha disfrutado del favor de los cuatro presidentes No era ningún secreto que tenía, habilidades antinaturales y algunos lo han acusado de usarlas para ayudar a la causa mutante Pero la mayoría descartó esa línea de pensamiento, calificándola de exageración Charles Javier no era culpable de nada más que de una retórica y una oración excepcionales, y yo también Intentaría hacerme cambiar de opinión y yo seguiría tan poco convencido y tan firme como siempre Si las comunicaciones se interrumpían, dudaba mucho que pudiera hacerme daño Estaba lisiado ¿Qué verdadero daño podría representar? ¿Qué equivocado estaba? La conversación empezó bastante agradable Un hombre bajo, corpulento y de aspecto salvaje, lo había llevado dentro y se había marchado Senador, le imploro Hemos tenido esta conversación cientos de veces, Charles, lo interrumpí mientras nos servía a ambos una taza de joe No estás cambiando de opinión He leído la literatura, y Estados Unidos ha sido testigo de lo peligroso que puede ser tu especie cuando no se controla Lo mínimo que puedes hacer es registrar tus habilidades Necesitamos poder rastrear y, cuando es necesario castigar a los criminales mutantes Esto no es una cuestión de enjuiciamiento, dije Es una cuestión de seguridad Me volví hacia Javier, que había estado escuchando atentamente, y le ofrecí una taza La realidad del asunto es, Charles, que no necesitas protección de nuestra parte Necesitamos protección de ti Charles tomó su taza y la dejó sobre la mesa Parece que has tomado una decisión Ven mañana, vas a impulsar ese proyecto de ley y probablemente se aprobará, dijo, masajeándose la frente He estado pagando durante 20 años por confiar en Lenser, vigilar a los mutantes y luchar por la libertad y los derechos que merecen Luchar contra el gobierno es como frenar una marea creciente Al final, te consume Sentí una extraña simpatía por el anciano Su vida era un espejo de la mía Al igual que yo, ha estado luchando por Estados Unidos desde que era un adolescente en la escuela secundaria Tomó todas las decisiones correctas, estrechó las manos adecuadas y se encontró recordando el ocaso de su vida Preguntándose si realmente había marcado una diferencia Tal vez no necesito presionar a Bill, me encontré pensando en voz alta ¿Qué? N Pero los pensamientos seguían formándose Por respeto a Javier y a las personas por las que ha luchado toda su vida Hizo un trabajo bastante decente tal como está Han pasado décadas desde el último gran evento Lo que tenía en la práctica claramente funcionó Javier sonrió Así es, ¿no? Tomó un sorbo vacilante de su taza Puede que sea imperfecto, pero entre Schielting y equipo Podemos vigilar eficazmente a la población mutante nacional No hay necesidad de generar pánico cuando ya existe una estrategia efectiva Mi mente se abrió completamente a él y sus pensamientos se convirtieron en los míos No hay necesidad de arruinar algo bueno, dije con voz monótona No presionarás para que pagues la factura mañana Y te visitaré cada dos días durante un mes para ayudarte a olvidar que lo consideraste Es mejor ser minucioso No me gustaría que llamaras la atención del tipo de gente equivocada Esa noche empezó todo y, fiel a su palabra, lo olvidé a lo largo del mes Cambiando lentamente mi política y mi vida sin entender nunca por qué Perdí el favor de mis seguidores poco después de anunciar que cambiaría mi postura y casi no fui reelegido Desde entonces, mi reputación nunca se recuperó Ni siquiera mi esposa me miraba de la misma manera Sospeché que fue entonces cuando comenzaron las trampas Casi lo pierdo todo durante el año anterior y tuve que reforzarme mental y financieramente y luchar por mi hija Me llevó a la locura al darme cuenta de que todo mi dolor había sido infligido intencionalmente por un solo hombre No sé por qué ni cómo llegué a ser liberado de su viejo Pero iba a resistir para que él nunca pudiera tocarme a mí ni a los míos otra vez Podía retorcerme y manipularme, pero no podía hacerle eso a todo el mundo en todas partes Papá, escuché a mi hija llamarme, sus manos regordetas me sacudían Me levanté con un gemido y la abracé con fuerza Creo que lo soy, por primera vez en mucho tiempo Tu papá va a cambiar el mundo Maddy, mi niña, parpadeó tontamente y luego se rió y aplaudió Yay! Papá feliz Le devolví la sonrisa, su risa contagiosa Estaba realmente feliz Iba a convocar una conferencia de prensa Reunir a los nombres más importantes del periodismo y dejar al descubierto esta conspiración Esto encendería un fuego en todo Estados Unidos y sería el empujón exacto que necesitaba Si alguna vez quería hacer una jugada para la presidencia Charles Javier me había mostrado el verdadero rostro de los mutantes No olvidaré su lección Logan Bebí mi tercera cerveza de la noche, maldiciendo mi suerte Y golpeé la taza vacía sobre la mesa de un bar destartalado Hacer autostop por los estados era lo peor En las últimas 48 horas, había viajado con hippies, camioneros gordos y grupis pervertidos que estaban en Philly para algún concierto o espectáculo o algo así Apenas había dormido, estaba irritado y aún me esperaban más problemas en Nueva York Ven y enseña, dijo Cambiarás vidas, refunfuñé ¡Qué idiota! Me bajé del taburete y pagué la cuenta Justo cuando agarré mi chaqueta y me acercaba a la puerta, vi a un chico borracho acercándose a una chica sentada en la esquina de la barra Había estado bebiendo una sola copa toda la noche, con las manos cubiertas con largos guantes negros y los ojos recorriendo el lugar Reconocía a un fugitivo cuando lo veía Con un uniforme diferente, podría haberme acercado a ella y ofrecerle un lugar, pero ahora ni siquiera sabía si tenía un hogar al que regresar Decidí quedarme atrás y mirar, por si acaso Ayudarla a lidiar con un indeseable era lo más decente que podía hacer Ella lo vio acercarse y casi se cae del taburete, tratando de poner distancia entre ellos Él la agarró por el hombro desnudo antes de que ella pudiera pronunciar una palabra, y la respuesta fue tan aterradora como inmediata Cayó al suelo, con el rostro pálido como la nieve y saliva goteando de su boca floja Al camarero se le cayó una botella Todo el bar se volvió hacia ella y se desató el infierno ¡Aaah! Una señora en la parte de atrás gritó a todo pulmón ¡Monstruo! No, corrigió un hombre corpulento, avanzando pavoneándose Ella es una mestiza y le ha hecho algo a Earl Que alguien llame al 911, sugirió una voz Y la policía, gruñó el hombre corpulento La mantendremos aquí hasta que vengan No dejes que te toque si no quieres terminar como Earl Espere por favor Suplicó, extendiendo la mano, pero el hombre corpulento se echó hacia atrás Y una mujer rubia detrás de la barra sacó una escopeta y la apuntó No queremos problemas Sus labios temblaron, pero si intentas darnos algo, te devolveremos el favor Por favor, continuó No fue mi intención Por eso me senté lejos de la gente y solo Yo, ciérralo Rugió el hombre grande Ustedes, chuchos, nunca asumen la responsabilidad, ¿verdad? Todo es un accidente, sin importar quién resulte herido Alégrense de que dejemos que la policía se encargue de esto Si dicen una palabra más, le quitaré el arma a Mary y los mataré Abajo yo mismo La chica retrocedió, gimiendo mientras el bar se quedaba en un silencio sepulcral Tuve que hacer algo Dejar que la policía se la llevara era un desastre que estaba a punto de suceder O los extremistas mutantes venderían por ella o ella desaparecería antes de ver la fecha del juicio Todavía respira, dije, abriéndome paso hacia el frente del grupo ¿Qué? El hombre grande y redondo, que fácilmente me superaba en dos pies, parpadeó Dije que todavía respira, señalé a su amigo gruñón Mira, su pecho sigue subiendo y bajando Probablemente sólo esté dormido, e incluso si no lo está, todavía está vivo Que es todo lo que merece por agarrarla como lo hizo ella El grandurión frunció el ceño ¿Qué estás tratando de decir? Estaba borracho, era agresivo y ni siquiera intentó hablar con la dama antes de agarrarla Si le preguntara a todas las mujeres en esta sala, probablemente me dirían que no es la primera vez que Arley intenta eso Esta es sólo la primera vez que lo revisaron Mary, que sostenía la escopeta, la bajó un poco y los susurros resonaron entre la multitud Eso es suficiente Rugió el grandurión No sabes una mierda Dejaré pasar esa tontería porque esta es tu primera vez aquí Pero si no logras dar un paso, será la última Claro, me iré, dije, pero sólo con ella El hombretón soltó una risa estridente y estridente No digas que no te lo advertí Me atacó y levanté el puño para igualarlo Sus huesos se rompieron y el dolor inundó su rostro Pero me di cuenta por su lenguaje corporal que no estaba listo para dejarlo ir Esquive el segundo golpe cuando llegó, me agaché debajo y lo empujé contra la mesa del bar Le di una patada en la parte posterior de la rodilla y arrastré su cuerpo dolorido y quejumbroso frente a mí para protegerme de la escopeta que Mary me apuntó Nadie tiene que salir lastimado, ya, dije, examinando lentamente la habitación Asentí a la chica que empezó todo este lío y miré hacia la puerta Ella entendió el mensaje ¿Qué estás haciendo, María? Ladró el grandurión No la dejes escapar ¿Qué tal si te callas y dejas que Mary piense por sí misma? Estás arriesgando mucho si aprietas el gatillo, le dije al camarero mientras la chica avanzaba lentamente hacia la salida Al menos llevaré a Fat aquí conmigo Si sobrevivo a tu primer disparo, entonces todas las apuestas están canceladas La camarera torció los labios antes de bajar el arma y el gordo grunó Lo golpeé en la nuca antes de que pudiera empezar más mierda Y salí de allí antes de que tuvieran la oportunidad de repensar su situación La chica intentó acercarse sigilosamente mientras me escondía en un callejón ¿No estás acostumbrado a estar solo, verdad? Llamé No, respondió ella, bajándose la capa Era una joven y hermosa morena de entre finales de la adolescencia y principios de los 20 Solo quería decirte gracias por salvarme Mi nombre es Rogué Logan, Gruny Parece que necesitas ayuda, chico, pero no estoy en condiciones de hacer mucho por ti en este momento Tengo que pensar en mis propios hijos ¿Tienes niños? Estudiantes, corregí, como tú Especial Nadie es como yo, dijo Rogué ¿Te sorprenderías, dije, sacando una hoja de papel y un bolígrafo? Anoté mi número de teléfono y se lo entregué Llámame si alguna vez estás en Nueva York Con eso, me di la vuelta y desaparecí más profundamente en el callejón Lo haré Escuché una voz un tanto temblorosa llamándome Dante Con el sentinel muerto y naría segura, el equipo se volvió a reunir en el almacén Teníamos un último objetivo en nuestra lista y, gracias a la paranoia de Bolívar, no sabía que íbamos a venir Trask no confiaba en Strucker, incluso si era el hombre con el que más trabajaba, debido a su afán por estudiar y utilizar tipos mutantes para sus propios fines Bolívar pensó que no podría evitar capturar y estudiar a Nadia si alguna vez descubría su base, por lo que se aseguró de que no hubiera una línea de comunicación abierta entre las cabezas de Hidra De hecho, la base de Bolívar estaba completamente aislada del resto del mundo exterior Estaba paranoico hasta el extremo Supuse que eso funcionó a nuestro favor, pensé, sonriendo a Nadia Ella parpadeó sospechosamente No eres humano, concluyó, ganándose miradas peculiares de todos los presentes Chasqué La chica era demasiado inteligente para su propio bien ¿No quieres decir que es en parte humano? Ofreció Clint, mirándome de repente con sospecha Sacudió la cabeza con vehemencia y luego señaló a Rin, que parecía aún más confundida Es en parte humano y en parte aterrador, dijo, y luego me señaló Pero él, no sé cuál es su otra mitad Todo lo que sé es que es brillante y poderosa Bueno, eso es una novedad para mí, dije encogiéndome de hombros Mirando en dirección a Rin Por supuesto, ella ya sabía sobre mi peculiar ascendencia Le habría pedido que le pidiera a la joven que se guardara lo que había aprendido Pero Nadia podría haber reaccionado mal, llamando aún más la atención sobre mi pequeño secreto Siempre me vi como un humano, dije, pero hace un tiempo descubrí que no era del todo normal Las únicas personas que he escuchado con poderes como los míos son mutantes Y yo tampoco lo soy Así que, Natasha entrecerró los ojos, claramente insatisfecha con mis respuestas Pero no insistió en el tema Clint, siempre un gran deportista, me dio una palmada en el hombro Bueno, eres humano en todos los sentidos que cuentan, amigo Rin, por otro lado, me dio una mirada peculiar y comprensiva Después de que dejamos a Nadia con el anciano Jin se tomó su tiempo para escanear la guarida de Strucker Antes de que irrumpiéramos y no tenía la desventaja de que Nadia limitara un poco su percepción Solo había atrapado a la mitad de los soldados que nos esperaban en el almacén Y no había visto al robot gigante por completo Para ser justos, estaba hecho de lo mental y Jin se ocupaba de lo metafísico Sus escaneos revelaron un complicado laberinto de habitaciones interconectadas Callejones, instalaciones de prueba, cámaras criogénicas y salas de entrenamiento para mutantes Detrás de una serie de complicados sistemas de seguridad biométricos Estaba sentado Strucker, disfrutando de un cognac Estaba hablando con una chica con un extraño par de garras de metal que recordaban a Wolverine Y había otros dos mutantes en el suelo y un soldado mejorado El primer tipo era un teletransportador de piel azul Que Rin reconoció de inmediato Kurt Pensé que ya lo habrían enviado Hace mucho tiempo que odia a Hydra tanto como yo Déjame hablar con él Miré a Jin y ella asintió Parece bastante estable Entonces hazlo, le dije Y yo me quedo con el otro mutante y el supersoldado Natasa, Clint y Aaron están ahí Tenemos el elemento sorpresa de nuestro lado No lo desperdiciemos, ¿eh? Primero aparecimos en la oficina de Strucker La mano de Jin se extendió, agarrando a Strucker y a la dama antes de que se abriera el portal, dejando los mudos Le di el visto bueno a Jin y la dejé a cargo de los negocios mientras Aaron nos dejaba a cierta distancia de los mutantes y el supersoldado Tomé al soldado primero, corriendo hacia él mientras estaba envuelto en ángel evade, y lo golpeé con rebelión Imposible, de alguna manera, lo esquivó, giró, aunque a un ritmo considerablemente más lento, y trató de arrancarme la cabeza a patadas Me aparté del camino de la patada y ataqué a toda velocidad, cambiando a dos dedos de Orochi Empujé a ambos en su estómago, provocando un gruñido de sorpresa de él, y le di un fuerte golpe en la nariz Cuando su cabeza se echó hacia atrás, rebelión se materializó y lo apuñaló directamente en el pecho mientras caía Fue una pelea decepcionante pero prometedora Tardíamente me di cuenta de que el sonido de mis pasos me delataba Entré a ángel evade una vez más y corrí hacia Rin y Kurt, quienes estaban en medio de una conversación en voz baja Estamos aquí para sacarte, susurró Rin ¿Estás con Za-X-Men? Preguntó con un marcado acento bávaro Escudo, insistió, y Kurt dio un paso atrás furtivo, un poco perturbado No, aclaró El real Todo esto no está aprobado por ellos Y Drey y Elg son entidades diferentes ¿Es eso lo que te dijeron? Kurt demandó ¿Cómo puedes saberlo? Strucker es un oficial militar y dirige esta instalación Rin sabía que lo estaba perdiendo, así que cambió de táctica inmediatamente Los he visto eliminar personalmente a tres de los cinco líderes de Hydra Trask ha sido capturado y Strucker probablemente esté muriendo ahora mismo ¿Qué? Los ojos dorados de Kurt se abrieron con sorpresa Vi sus músculos tensos mientras se preparaba para teletransportarse, pero aparecí frente a él y lo estrellé contra el suelo, dejándolo inconsciente No se puede convencer a todo el mundo, dije, al menos no con una sola conversación Rin parecía un poco sobrio, mirando a su amigo caído ¿Vas a intentar salvar a este último mutante también no? No, dijo Rin, Korey es un idiota No hay amor perdido allí Es bueno saberlo, dije encogiéndome de hombros sin comprometerme Encontramos a Korey a la vuelta de la esquina y Rin me informó sobre su mutación particular Korey era ridículamente duro, duro como un diamante, con una pizca de superfuerza Podía competir con el ser humano vivo más fuerte y no mejorado, y todo ello pesando menos de 180 libras La durabilidad de Korey fue música para mis oídos Significaba que podía soltarme un poco Korey estaba en medio de una pausa para fumar en una esquina donde la cámara base no llegaba Un burst me lanzó hacia adelante, directo hacia él, y un ángel evalde garantizó que no me vio venir Ya era demasiado tarde cuando me manifesté frente a su cara y me balanceé hacia arriba Envió a Korey a dispararse hacia el techo, golpeándose la cabeza Un burst con doble carga lo estaba esperando en su camino hacia abajo, sacudiendo su cabeza violentamente hacia atrás Korey vio adecuadamente devastado, pero aún no había terminado con él Recibió una patada en la cara mientras se acercaba a toda mi velocidad y fuerza Lo arrojó con fuerza contra la pared con una fuerte bofetada, que finalmente lo derribó Rin hizo una mueca, mirándome mientras nos apresurábamos a regresar a la oficina de Strucker ¿Qué? Dije defendiéndome ¿Era eso o matarlo? Y se me ocurrió que la opción nuclear no debería ser tu primera opción cuando intentas reclutar sangre nueva Además, ¿por qué estoy defendiendo mi sed de sangre? Solo estás tanta sed como yo Le lancé una mirada acusatoria a Rin, y él miró hacia otro lado, un poco avergonzado Eres mayor Deberías saberlo mejor Verdalero Tengo 19 años No soy mucho mayor que tú A eso, Rin no tuvo respuesta No pasó mucho tiempo antes de que volviéramos a la oficina de Strucker y tuviéramos un tiempo cara a cara con el hombre principal justo cuando Jin estaba terminando con él La dama con garras, también conocida como de atestrique, yacía en el suelo con un agujero de bala en la cabeza Miré a Natasha para preguntarle qué pasó, pero Jin me dio una respuesta Ella se liberó cuando yo estaba trabajando en Strucker Natasha tuvo que soltarla Strucker estaba en la pared, atrapado en una pose de té mientras fruncía el ceño, la sangre goteaba de sus orificios ¿Quién fue? Pregunto ¿Quién traicionó a Hydra? Puse los ojos en blanco, sin molestarme en considerar su línea de preguntas Llamé a Ebony, lista para poner fin al despilfarro, cuando Natasha me detuvo Espera, dijo El director quiere hablar con usted Fruncí el ceño y toqué mi comunicador Furia, ¿qué es? Yo dije Un poco en medio de algo aquí Lo necesitamos, dijo simplemente, y yo no creía lo que oía Natasha no compartió con él lo que Rin nos dijo sobre esta instalación Diablos, dije, mirando a Jin y Rin, quienes ya estaban frunciendo el ceño Pensé que ya entendías cómo funciona esto, dijo Necesitamos vender la historia, o tú y Jin no podréis escapar de esto Necesitan a alguien a quien colgar y confirmar la existencia de Hydra ¿Por qué no algún matón de nivel medio? Yo pregunté Strucker es demasiado peligroso para dejarlo con vida Si se quiere garantizar la amnistía del Consejo Mundial, así es como se puede hacer Apreté la mandíbula Podía ver a través de sus tonterías, pero ya teníamos todo lo que necesitábamos de Strucker Sin duda, Furia planeó explotar el conocimiento de Furia y todo lo que Natasha obtuvo de la computadora central de Trask para encontrar contraataques contra nosotros Estuve tentado de que Jin no lobotomizara antes de enviarlo, pero todavía necesitaba a Furia, al igual que los mutantes No podríamos crear un refugio seguro adecuado sin él, no sin imponernos más al antiguo También lo necesitábamos para que sirviera de enlace con el Consejo Mundial La furia era indispensable, por ahora Asentí hacia Jin, quien había observado toda nuestra conversación y, con una mirada a regañadientes, dejé que el hombre cayera al suelo ¿Qué está sucediendo? Rin fue la primera en hablar Lo entregaremos a Shield ¿Qué quieres decir con que lo devolverás a Shield? Le di unas palmaditas en el hombro Sabía que estaba deseando matar, pero había que hacer sacrificios Su día llegará, te lo prometo, dije, luego me volví hacia Aaron Estaba a punto de pedirle que nos sacara de la base cuando de repente el suelo empezó a temblar Una ola de energía carmesí inundó el aire y el suelo debajo de nosotros comenzó a estirarse, romperse y deformarse Me anclé a la pared con un cuchillo y Rin me agarró la pierna para mantenerlo firme Jin se mantuvo en el aire con telequínesis y logró lo mismo para todos los demás excepto para Strucker y de Axtrique Se resbaló a través de un desgarro particularmente grande en el piso Y Strucker, que gritaba y presa del pánico, corría el mismo destino Estuve tentado a dejar que sucediera hasta que consideré las implicaciones Podría caer y morir o terminar en el limbo como lo hicieron Storm y Riana Lo que sólo serviría para acelerar los propósitos de los demonios Demon tiró de él y lo puso a salvo El temblor persistió durante unos segundos más antes de que losas de tierra artificial y una espesa película roja llenaran los agujeros La oficina había crecido varios tamaños y un familiar tinte rojizo impregnaba la atmósfera Dante, Natasha, Clint, entren Furia gritó ¿Estás ahí todavía? Sí, lo somos, dije ¿Qué pasó? Los demonios sucedieron Finalmente habían hecho su jugada, y te daría una idea de a quién perseguían Y han venido por los mutantes Hijo de puta Esa fue la reacción apropiada, está bien Me volví hacia Aarón Tienes que sacar a Strucker de aquí Es una mina de oro ambulante para los demonios, y me volví hacia Rin Tienes que atrapar a tu amigo y a Corey antes de que lo arrebaten Si los demonios lo atrapan, tendremos que ir literalmente al infierno para recuperarlo Rin asintió y salió apresuradamente de la habitación sin quejarse, y regresé con Fury Ahora vas a recuperar a Natasha y Clint Vi a ambos agentes a punto de plantear una queja, pero los callé a ambos Aunque aprecio tu jodida franqueza, los demonios no juegan He estado luchando contra ellos todo el día Todo lo que se necesita es un golpe Ambos me agradan demasiado como para arriesgarme a eso Rin sustituirá a ambos Cuando el niño empieza a cocinar, nadie puede competir, ni siquiera yo, créeme, son los demonios los que deberían tener miedo Clint asintió, admitiendo que no era apto para una pelea con demonios, pero Natasha tardó más en admitirlo Ella señaló que podía quedarse atrás y disparar, y le informé que me había enfrentado a demonios que pueden teletransportarse, literalmente enviarte ondas de fuego y manipular el metal y la tierra Prácticamente cualquier cosa podría estar esperándonos allí abajo Fury estuvo de acuerdo un poco más rápido, pero agregó que el equipo de respuesta todavía estaba en camino y estaba ganando velocidad Todo el paisaje alrededor de la base había sido deformado Como estaba en las afueras de Nueva York, tenían motivos para una respuesta muy rápida y agresiva Rin llegó corriendo unos momentos después de que la conversación concluyera con un Nightcrawler erguido pero ligeramente magullado ¿Corey? Le pregunté a Rin, quien negó con la cabeza Lástima, murmuré, luego volví mi atención a mi Nightcrawler, que me estaba evaluando Él dijo que puedes llevar a los mutantes a Zafeti Yo me uniré a ti Jodidamente excelente Me alegro de tenerte a bordo, chico Convoqué un gran cuchillo Bowie que robé de la armería de Fury y se lo lancé Lo atrapó con bastante facilidad Por si acaso Me volví hacia Aaron Sé que no tenemos la mejor de las relaciones Pero realmente necesito que aguantes esto por un tiempo más El equipo de ensueño y yo nos sumergiremos abajo para salvar a esos mutantes Y cuando subamos, necesitamos Estás aquí, listo para llevarlos a un lugar seguro ¿Estás listo para eso? Aaron suspiró Todavía no me gustas, pero esto es importante Le contaré a la anciana sobre este ataque Es probable que te envíe refuerzos Sonreí Buen hombre, luego se volvió hacia Jin ¿Listo para soltarse? Ella le devolvió la sonrisa Curiosamente, lo soy Aaron abrió un portal que nos colocó en el pasillo que conducía al área de espera de mutantes Cuando restaste los mutantes, nos enfrentamos a demonios y soldados avanzados, que fácilmente sumaban decenas Fan jodidamente fantástico Sin embargo, a pesar de nuestras escandalosas probabilidades Me gustaron nuestras oportunidades, en su mayoría Había matado a 5 supersoldados, que me dieron 100 orbes rojos cada uno Unos 23 soldados regulares, que me dieron 10 cada uno Y 150 orbes rojos por cada mutante que maté, que fueron 4 Después de mi juerga de compras la última vez, no estaba ansioso por agotar mi cuenta nuevamente Pero dada la situación, compré una segunda actualización de árbitro Llevé mi confiable axe al tercer grado y aproveché los nuevos beneficios de la actualización Árbitro, desbloqueado, grado 3 Un hacha de batalla de gran tamaño y una de las dos formas demoníacas de rebelión Lleva la fuerza primaria de la erupción con cada movimiento Inflige 2,7 veces el daño que inflige rebelión en el mismo grado El peso y el daño aumentan dramáticamente con la infusión de energía demoníaca, 7 veces el peso del hacha Habilidades Manipulación de explosiones y erupciones de nivel medio Manipulación de peso de alto nivel Eso era más bien Miré mi estado que había sido reforzado después del rayo de la arpía del trueno que casi me mata C.O.B. 390-780 S.P. 600-890 E.A. 470-480 D. 650-650 Fuerza. 52 Destreza. 54-64 Resistencia. 74-84 Vitalidad. 78 Energía angelical. 49 Energía demoníaca. 65 Había crecido un poco desde que llegué, pero no mucho. A pesar de eso, estaba seguro de que podría enfrentarme a cualquier demonio que me arrojaran. Recibí tres inyecciones de Steam, lo que significó suficiente energía para usar de Bill Trigger tres veces sin preocupaciones. E incluso si ese poder tiránico no fuera suficiente, estaba seguro de que Jim y Rin podrían colaborar. Seguimos adelante y, cuando terminé con la última de mis compras, con un M4 en la mano, avanzamos rápidamente. Llegamos a un tramo donde los fluorescentes encima de nosotros comenzaron a parpadear, cada episodio de oscuridad duraba más que el anterior. Entrecerré los ojos con sospecha y miré al techo. Pronto, todas las luces del pasillo empezaron a funcionar igual. ¿Puedes sentir a alguien? Le pregunté a Jim, que había cerrado los ojos. Hubo una pausa embarazosa mientras esperábamos el veredicto, cada episodio de oscuridad aterrorizaba al grupo. Incluso con débil leye, no podía ver a través de la oscuridad. Probablemente estábamos lidiando con el poder de un demonio menor. No puedo, dijo Jim, abriendo los ojos. Puedo sentir una presencia extendida por toda la instalación, pero eso es todo. Eso es jodidamente alentador, dije, convocando a rebelión. Tenía la sensación de que las armas ya no iban a ser suficientes, y tenía razón. La evasión se activó cuando las luces se apagaron y me incliné hacia un lado, esquivando un golpe brusco. La presencia que sentí desapareció en la oscuridad y llamé. ¿Alguien más sintió eso? Lo hice por un momento, dijo Jim, con clara agitación en su voz. Está dando vueltas. Volvió a balancearse, pero esta vez estaba preparado para ello. Activé la capa, iluminando la oscuridad con fuego demoníaco, canalizando el fuego a través de rebelión y giré, dividiendo al demonio por la mitad. Era un lobo negro hecho de pura oscuridad que curiosamente no me dio ningún orbe rojo. Fue entonces cuando supe que estábamos lidiando con algo completamente distinto. Reúnanse a mi alrededor, anuncié, y el equipo obedeció justo cuando comenzó el ataque. Los perros demonios se materializaron en la oscuridad que nos rodeaba y se abalanzaron. Jim extendió su mano y los aplastó por docenas mientras yo sacaba mis pistolas y trabajaba en mi experto Tier Gun Mastery. Rin comenzó aprensivo pero poco a poco se volvió confiado mientras blandía su katana. Si bien no estaba ganando más fuerza, todavía tenía algo del supersoldado que derribé. Muy lentamente, la oscuridad que consumía el pasillo comenzó a desvanecerse y localizarse. Pronto pudimos ver los finales de los pasillos, pero el demonio de la oscuridad aún no había terminado con nosotros. El mundo a mi alrededor de repente se ralentizó y sentí latir la oscuridad a mi alrededor. Más rápido de lo que podía parpadear, espadas hechas de oscuridad absoluta brotaron a nuestro alrededor, apuñalándonos desde ángulos imposibles. Los ojos de Jim brillaron rojos mientras extendía las manos, formando un escudo de energía psíquica. Varios de los ataques lo destrozaron, pero algunos lograron atravesarlo. Por muy poderosa que fuera, la barrera de Jim era una técnica relativamente nueva. Inmediatamente usé Burst, destellando frente a Kurt, quien necesitaba la mayor protección, deteniendo tres púas con un movimiento de mi espada. Sentimos que la oscuridad se estremecía y mis ojos se entrecerraron ligeramente en señal de sospecha y comprensión. Parry reflejó todo el daño, es decir, daño vedalero. Perturbado por mi ataque, el demonio decidió consolidar su poder, reuniendo toda la oscuridad y fusionándola en un lobo gigantesco con decenas de colas que terminaban en púas afiladas. Mantenlo presionado, ¿quieres, Jim? Se lo llamé y ella estiró su mano hacia adelante, agarrando al demonio. Se retorció bajo su control, lo que sorprendentemente hizo que Jim frunciera el ceño mientras yo disparaba un tiro de Tunderer, desgarrando su cabeza y la mayor parte de su cuerpo. La oscuridad evaporada comenzó a acumularse nuevamente, reformando un lobo más pequeño, así que cambié de arma a Aquila mientras se recuperaba. Me tomó cuatro segundos en lugar de los típicos cinco para enviar un viaje de ida y vuelta potenciado que destrozó continuamente a la bestia, reduciéndola a un ritmo absurdo. ¿Qué ocurre? Le pregunté a Jim, que estaba jadeando un poco. ¿Estás cansado, me di cuenta, desactivándome capa de fuego? Un poco, dijo, sujetándose la rodilla y respirando profundamente. Llamé a Evon y usé un tiro cargado. Hizo otro agujero en el monstruo mientras mis ojos todavía se centraban en Jim. Me mordí el labio. Todavía te necesito. Luego, saqué uno de mis steams. No tenía idea de cómo la afectarían, pero supuse que habría algunos efectos secundarios después de que desaparecieran. No puedo soportar esto, sacudió la cabeza. Trabajaste duro para ellos. Y trabajaste aún más duro, le dije. No estaba bromeando cuando dije que te señalaría enemigos difíciles. Ella sonrió tímidamente y lo tomó, arrojándolo hacia atrás. Miré al demonio y vi que casi había llegado a su último tramo, que era mi viaje de ida y vuelta, así que saqué rebelión. Le di a Jim una última palmadita afectuosa antes de volverme hacia el monstruo. El monstruo era del tamaño de un perro grande cuando terminó el viaje de ida y vuelta, y tropezó, debidamente aturdido por la técnica. Corrí hacia adelante, usando pura destreza, y golpeé mi espada contra el pecho de la bestia de las sombras. Chilló cuando fue lanzado hacia atrás y yo avancé con una ráfaga de puñaladas. Debí haber encadenado a cien, observando con mórbida fascinación e ira como la bestia prácticamente se evaporaba frente a mí. Me giré para ver a Kurt mirándome, deslumbrado. Rin le tocó el hombro. Tuve exactamente la misma reacción. Has matado a un cambiante de oscuridad menor. Has ganado 450 orbes rojos. A medida que descendíamos, nos encontramos con más de esas bestias de las sombras, y me incliné más por usar mi espada y canalizar energía a través de ella. La energía demoníaca hizo que mi espada fuera más sólida, más pesada y poderosa, mientras que la energía del ángel me permitió moverme más rápido a costa de un poco más de energía. En el mejor de los casos, ambos proporcionaron un ligero aumento de potencia, menos del 10% según mis cálculos, pero el aumento marginal resultó realmente útil. Con cada monstruo que matábamos, Rin se volvía más poderosa y útil en la lucha, quitándonos la tensión a Jin y a mí, y derrotamos monstruo tras monstruo. Para el quinto monstruo, prácticamente lo hemos convertido en una ciencia. En algún momento, Kurt había sugerido que se teletransportara al nivel mutante para ver cuál era la situación allí abajo, pero le dejé muy claro que no valía la pena. Las cosas iban bien por ahora, pero podrían cambiar. El último monstruo al que nos enfrentamos no duró ni un minuto antes de que lo destrozáramos. Llené mi espada con energía de ángel haciendo que brillara en un verde azulado brillante mientras corría por el pasillo, golpeando las paredes. Cuando llegaron los picos de muerte, me volví intangible y Jin levantó un muro que protegía al grupo. Luego, el monstruo volvió a solidificarse, pero esta vez era un humanoide con dos brazos gruesos. Rugió mientras cargaba hacia mí, pero fue enviado girando por una patada voladora de Rin. Le lancé el viejo garrote de metal y piedra de garot y juntos empezamos a golpear. Lo esquivé bajo un golpe lento mientras Rebellion abría sus costados con dos golpes rápidos. Cuando intentó darme un revés, me aparté del camino, dejándolo abierto para un ataque de Rin, que estaba sonriendo como un loco. La bestia chocó contra el techo y un movimiento de Jin la estrelló con fuerza contra el suelo. Como uno solo, lo destrozamos, yo con un billón de puñaladas y Rin con golpes estremecedores del garrote de Garok. El niño estaba prácticamente enamorado de la cosa. Tal vez era más adecuado para él que una espada, o por qué no combinar ambas y darle una gran espada asquerosamente grande. Sonreí, mirando al niño, lo que pareció asustarlo. ¿Por qué me miras así? Planes sobre planes, reflexioné. No tienes idea de lo que tengo reservado para ti. Nos tomó cinco minutos más llegar al sitio de contención. Kurt nos llevó a través de puertas blindadas y escáneos hasta que finalmente llegamos a las puertas de diez pies que separaban la contención mutante del resto de la base. Frente a él esperaban catorce supersoldados ensangrentados. Eran una pulgada más altos, con los músculos hinchados y venas de energía rojas corriendo por sus cuerpos. A la cabeza había un rostro familiar e infame. Un supersoldado de pelo negro con un solo brazo metálico y una máscara. Ese es el soldado del invierno, Tragorrin. Solo lo he visto despierto una vez, y es aterrador, fuerte y rápido. Hace que el resto de los soldados parezcan tontos. Dicen que puede levantar un auto con esa mano de metal que tiene. No quiere ser golpeado por eso. Ahora que ha mejorado, apuesto a que sus golpes duelen mucho más. Entrecerré los ojos, considerando mis opciones mientras daba un paso adelante. Intentaría perdonarlo si pudiera, pero se nos estaba acabando el tiempo. Lo tendré en cuenta, dije. Prepárense todos. Cambié a Aquila y dibujé dos amplios arcos convergentes. Tres juegos de shuriken de luz salieron corriendo de ambos lados, convergiendo hacia los soldados, obligándolos a moverse.